Desde Unicepes, Univalle y Frey, nos unimos para presentar el evento Aportes a la COP16 para una ciudad educadora. La Conferencia de las Partes es el órgano rector del Convenio sobre la Diversidad Biológica, un tratado internacional adaptado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Su objetivo es establecer agendas, compromisos y marcos de acción para conservar la diversidad biológica y promover su uso sustentable garantizando la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de los recursos genéticos. Este año Colombia será el país anfitrión de la 16ª edición de la Conferencia de las Partes que se llevará a cabo en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre bajo el lema Paz con la Naturaleza. Como preámbulo a esta importante edición, nuestras instituciones hemos creado este espacio para promover el aprendizaje y el intercambio de conocimientos en el contexto de la COP16. Nos enfocamos en la importancia de las ciudades educadoras como motores de cambio para el desarrollo sostenible y la conservación ambiental. A lo largo de este evento contaremos con la participación de destacados expertos que compartirán sus experiencias en temas claves para el desarrollo sostenible, tales como organismos extremófilos del desierto peruano-chileno por Luis Villegas Paredes, amenazas en la zona de anidación del gatillo marino de Esternula Antinarum en el municipio de Los Cabos por Brunilda Rebeca Menares, dinámicas de la biodiversidad en ecosistemas de la Antártica por el doctor Jaime Cantera Kins y extinción de los humedales causales aislados de río, un desafío para la conservación por Luis Carlos Marmolejo García y Luis Antonio González Escobar. Para profundizar en los temas que abordaremos en este evento y enriquecer nuestra discusión, me complace ceder la palabra a autoridades que comparten su valiosa perspectiva y experiencia en este campo. Cedo el micrófono a nuestro rector, el maestro Aldo Emilio Tello Carrillo, rector de UNICEPES. Adelante. Muy buenos días a todas las personas que se han conectado en este momento. Agradecemos la iniciativa del doctor Luis Antonio González Escobar y de los ponentes que el día de hoy estarán compartiendo sus experiencias y sus investigaciones. Este encuentro que se da dentro del marco de la COP 16, que por primera vez se lleva a cabo en Cali, Colombia. Espero sea una aportación más a esta gran reunión de las partes en donde se le da seguimiento a los convenios que se han celebrado a raíz de la cumbre de la tierra. Muy buenos días a todos y esperemos que sea una jornada fructífera y muy provechosa. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Aldo Tello, rector de UNICEPES. Y ahora cedemos el micrófono al doctor Edwin Germán García Arteaga, director de la Escuela de Educación en Ciencia, Tecnología y Culturas, docente de la Universidad del Valle. Adelante. Muy buenos días y un cálido saludo para todos y todas. El saludo lo hago en estos momentos desde el cerro de Farallones que queda en el sector oriental de Cali, con una protuberancia enorme de naturaleza. Y con esto queremos darle la bienvenida a todos para que en el marco del COP16 podamos empezar a reflexionar sobre cuál es la paz que requerimos con la naturaleza, cuál es la paz que la naturaleza requiere con parte y de parte de nosotros. Un saludo muy cordial para todos los invitados, para el señor rector, para el profesor Luis Antonio, que gentilmente nos ha invitado como directivos de la Universidad del Valle a dar esta bienvenida. Y por supuesto a todos los ponentes que en el continente americano están haciendo expresiones porque empecemos a reflexionar profundamente hacia dónde vamos con nuestro concepto de naturaleza y ambiente. ¿Qué es exactamente lo que significa entrar en paz con la naturaleza? El cerro Farallones reclama urgentemente que el ser humano empiece a reflexionar sobre lo que significa la manera de convivir con la naturaleza. ¿Y qué más que un pensamiento sostenible o lo que algunos colegas llamamos sustentable para considerar que debemos aprovechar este evento y desde allí sacar muchas profundas y grandes transformaciones para nuestro entorno? Muchas gracias y sean todos y todas muy bienvenidos. La Universidad del Valle y la Escuela de Educación en Ciencias, Tecnologías y Culturas los saluda. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctor Edwin. Y antes de iniciar con el primer tema, invitamos a todos los que nos acompañan a través de Facebook Live a registrarse en la plataforma Zoom para disfrutar de una experiencia completa durante el evento. Al hacerlo podrán acceder a una constancia de asistencia y participar en la sesión de preguntas y respuestas al final de cada ponencia, donde tendrán la oportunidad de interactuar directamente con los expertos y profundizar en los temas abordados. Y bien, con ello damos inicio al evento. Presentamos el tema Dinámicas de la biodiversidad en ecosistemas de la Antártida por el doctor Jaime Cantera-Kins, distinguido profesor titular emérito de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, biólogo por Univalle, doctor en Oceanología, postdoctorado en el Centro de Oceanología y la Estación Marina de Marcela, Francia. Ha dedicado su carrera académica e investigativa al estudio de la ecología y la sistemática de comunidades marinas, con un enfoque particular en los ecosistemas de manglares y costas rocosas. Cedo el micrófono a nuestro ponente. Adelante. Muchas gracias por la palabra. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias, doctor Tello. Muchas gracias, mi querido amigo Luis Antonio. Muchas gracias a mi compañero profesor Evin García de la Universidad y a los otros ponentes que están hoy aquí. También agradezco la deferencia que hicieron conmigo por una dificultad de horario de hacerme pasar de primero y agradezco la tolerancia de los dos colegas que estaban delante mío en el programa para permitirme hacer esto. Voy a hacer la presentación que, tal como lo dijo nuestra presentadora, tiene que ver con los ecosistemas de la Antártida y un poquito los medios extremos. Necesitaría la presentación. ¿La subo yo o la suben los allá? Listo, ya la estamos compartiendo, doctor. De acuerdo. Gracias, doctor. Entonces, solicitaré el cambio diapositivo cuando corresponda. Muy bien, ahí está. Yo la charla la he titulado. Primero que todo la llamo una charla porque, como les dije anteriormente, pues son comentarios sobre dos temas. En general, la gente cuando hace una carrera como la mía en la biología marina, pues se especializa en un ambiente, pero a mí la vida me llevó a tener que trabajar en dos ambientes que aparentan ser muy diferentes entre sí en todas sus condiciones, como lo mostraré al principio. Pero al final hay un hilo conductor que los une y que nos muestra lo que es la biología y lo que son los conceptos de biología. Entonces, la conferencia yo la he titulado Biología marina de dos mundos, entre los mangas del pasillo colombiano y los fondos marinos del Océano Índico Austral. Pasa la siguiente, por favor. Muy bien. Gracias. Entonces, para, digamos, enfocar la charla, vamos a empezar con un poco sobre la razón por la cual estoy aquí, la razón por la cual doy esta conferencia y es simplemente cómo la vida lo puede uno llevar sin darse cuenta a tener que trabajar en dos ambientes tan diferentes, en dos regiones aparentemente tan disímiles, haciendo, digamos, estudios parecidos en uno y otro sitio. Y con esto entonces, pues, trataremos de responder las otras cuatro preguntas y realmente las diferencias son tan grandes como aparentan ser entre esos ambientes. Veremos un poquito, viaje rápido por la fauna y la flora de ambos lugares, particularmente la fauna, que es a lo que yo me dedico más. Y trataremos de, al final, hacer algunas líneas o los patrones biológicos que yo he encontrado en mis investigaciones para finalmente tratar de plantearnos si puede haber cosas en común. La siguiente. Entonces, estamos hablando de dos sitios muy distantes, del uno tropical, totalmente localizado, digamos, en lo que uno llama hemisferio occidental, en la zona del Períxico colombiano, más específicamente la zona conocida como Pacífico Oriental Tropical, caracterizado por el Océano Pacífico, las condiciones cambiantes, variables de la atmósfera en el Pacífico, particularmente en la zona colombiana, en dos bahías estuarinas de la costa pacífica colombiana, y por otra parte, el Océano Índico Austral, localizado un poco en el hemisferio oriental, cerca de África, al sur de África, con una zona sudantártica, constituido por tres conjuntos de islas básicos, las islas Kerguelen, las islas Croset y las islas St. Paul y Áfsterdam, localizadas abajo, y una base francesa en el continente antártico que se llama Tierra de Adelia. Como podemos ver en las fotografías, pues los solos mapas ya muestran diferencias importantes en uno y otro sitio. Estamos hablando de más o menos entre 2 y 4 grados de latitud norte para la costa pacífica colombiana, y más o menos entre 30 y 50, casi 60 grados de latitud sur, en el caso de las islas del Océano Austral y de la zona Antártica. Siguiente. Muchas gracias. Pero ya empiezan las cosas en común. Estamos frente a dos medios extremos. El uno prácticamente caracterizado por la variabilidad. Condiciones ambientales muy variables en la zona de Manglés del Pijo colombiano. Épocas de lluvia y sequía. Épocas de lluvia y menos lluvia. La costa pacífica colombiana se caracteriza por tener unas condiciones climáticas muy, muy, extremas en términos de lluvia. Es una zona totalmente pluvial. Está entre las zonas mayores del mundo. Y por otra parte, las condiciones subantárticas y antárticas del sur de África, caracterizadas por constancia del frío. Prácticamente la temperatura no sube, no sube mucho. Caracterizado por nevadas en los inviernos y por suelos húmedos tipo turba húmeda y nieve en los veranos. Nunca la temperatura sube mucho. Siempre, siempre baja. Mientras que en la costa pacífica la temperatura nunca o casi nunca baja mucho. No bajamos casi nunca en temperatura al aire debajo de 20 grados centígrados o 20 grados Celsius. Siguiente, por favor. Se fue hacia atrás. Listo, perfecto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué terminé yo trabajando en ambos, en ambos, en ambas regiones? Esto tuvo que ver con el programa de posgrado que yo seguí. Yo me fui a estudiar a Francia. Tenía algunas conexiones familiares y entonces decidí estudiar a Francia. Y al momento que yo me fui a Francia, uno hacía dos tesis doctorales. Una que se llamaba tesis de tercer ciclo. Entonces era el nombre que tenía. La cual yo realicé en los moluscos de la Antártida y la zona subantártida. Que aquí están en la foto de la izquierda para nosotros como miradores de la pantalla. Y toda mi vida se la había dedicado a los moluscos de manglares. Y después de volver del programa se la seguí dedicando a los moluscos de manglares del país colombiano. Ahí tenemos un par de muestras de los caracoles y las almejas de ambas zonas. Los unos habitando en la zona acuática y los otros en la otra. También están las dos fotos de las dos tesis que yo realicé. La segunda tesis se llama tesis de estado. Era como era el sistema anterior y eso ya cambió. Pero a mí me tocó hacer eso y pues con el mismo director y directamente con el mismo grupo intentamos hacer un poco estudios sobre dos zonas totalmente diferentes. Pero la conexión está en la malacología, que fue el tema a lo que yo me dediqué mayormente durante mi carrera de biólogo. Siguiente, por favor. Vuelve para atrás, ¿por qué? Siempre vuelve para atrás, ¿por qué? Listo. Ambas zonas se caracterizan o se caracterizaban en un momento en que yo estudié, todavía fue un poco así, por ser mundos para descubrir en biología. Las características que eran eran dos zonas, la zona austral del océano, del océano Índico, es una zona muy poco visitada. Francia, Inglaterra, Estados Unidos hacen expediciones de vez en cuando. Pero a los sitios en que yo fui, que son las islas Kerguelen y las islas Crozet y la tierra de Adelia, las investigaciones, digamos, no son tan antiguas, son más o menos recientes. De manera que incluso durante el trabajo nosotros encontramos varias especies, un grupo, digamos, apreciable de especies nuevas para la ciencia, lo cual simplemente está ahí para decir que el conocimiento era un poco incipiente. Yo estoy hablando de que esto lo hice alrededor de los años 80 y 90. Y por otro lado, en el Pacífico Colombiano, a pesar de que las condiciones son, digamos, un poco más sencillas para ir, etcétera, también ha sido una zona que por muchas características, mala salubridad, clima mal sano, etcétera, por lo menos así de conocida anteriormente, en el caso nuestro de Colombia, digamos, dificultades de lo que llamamos otro orden público, que son simplemente conflictos, también eran poco conocidos, y entonces prácticamente lo que escribimos se fue convirtiendo como en obras de biología pioneras para ambas zonas, ¿cierto? Arriba están, para cada caso, dos libros de los que hicimos sobre las condiciones, y debajo están las especies que, como ustedes pueden ver, en los años 90 más o menos, fueron ecoespecies nuevas para la Antártida, y en el año 2015, por unos colegas, especies nuevas para la ciencia en la zona nuestra del Pacífico Colombiano. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Ambos son caracterizados, son conocidos, yo diría más bien así, por ser ambientes hostiles, ambientes en que las condiciones de vida para los seres humanos son complejas, la zona de la Antártida, pues ya sabemos, es fría, tiene nevadas, tiene vientos muy, muy fuertes, navegar es complicado por la condición, son prácticamente un clima de cielo gris permanente, tanto en invierno como en verano, de manera que las condiciones para trabajar son relativamente hostiles, y sobre todo cuando se hace biología marina. En el caso del Pacífico Colombiano, la hostilidad viene de otras condiciones, nosotros en el Pacífico Colombiano trabajamos casi permanentemente bajo la lluvia, o la lluvia copiosa, de día o de noche, lo cual pues representa de alguna manera consideraciones hostiles para personas que no tienen la costumbre, ¿cierto? De manera que esas dos características para nosotros los seres humanos unen estos dos ambientes, de ser ambientes considerados hostiles. No es así para la biodiversidad, como lo veremos más adelante. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos algunos datos, simplemente de las características extremas. La zona estudiada está por debajo de una característica ambiental oceánica conocida como la convergencia antártica y subantártica, donde la temperatura no sube, la del mar, de 10 grados Celsius, lo cual representa pues que tenemos aguas relativamente muy frías, y los organismos pues tienen que estar adaptados a eso. Tenemos temperaturas siempre bajas, como lo dije anteriormente. En el caso del Pacífico Colombiano tenemos lluvia permanente, la gráfica de barra azul les muestra la lluvia, donde hay meses en que tenemos, como son octubre, septiembre y noviembre, lluvias en grandes cantidades, y se caracteriza por ser una selva pluvial y la costa también pluvial en gran medida. Pero simultáneamente con eso, nuestra costa presenta variaciones, y eso lo hace extremo, muy fuertes en términos del clima marino. La temperatura, por ejemplo, puede elevarse a 33 grados en el agua durante el fenómeno conocido como el fenómeno del Niño, oscilación del sur, y puede bajar, puede llegar a 15 como temperatura mínima durante fenómenos extremos conocidos como la Niña. Toma que una zona tropical tiene variaciones hacia arriba, hacia una temperatura, lo cual representa hostilidad extrema para los organismos que viven allí, puesto que tienen que tener adaptaciones muy marcadas. Y por ejemplo, en el caso nuestro también, nosotros tenemos una costa caracterizada por la lluvia y por una gran cantidad de ríos, más de 300 ríos desembocan en la costa nuestra pacífica, lo cual representa que existen variaciones de salinidad, las cuales se aumentan con la marea, que es un rango mareal amplio. Nosotros somos macromareales, tenemos más de 4 metros de rango mareal, con lo cual con la marea alta llega la salinidad, con la marea baja las aguas dulces invaden, por lo tanto los organismos tienen que tener capacidad de variación de esas características. Siguiente, por favor. Sin embargo, muchas cosas en común. La primera es que ambos medios presentan estuarios. En el caso de nosotros, del pasillo colombiano, los estuarios son principalmente valles fluviales, es decir, ríos que desembocan en el mar, o también algunas fallas geológicas que se rellenaron con agua y constituyeron el estuario. Es cierto que tenemos estuarios llamados valles fluviales, o estuarios tectónicos. Mientras que en la zona sudantártica estudiamos, también hay estuarios que se producen por la caída de agua dulce como consecuencia de hielo, de los glaciares que se encuentran en la región, y entonces se constituyen en fiordos. Esa característica los hace similares, a pesar de la diferencia, los hace similares porque los estuarios se caracterizan por variaciones periódicas de temperatura, de salinidad, de nutrientes, etcétera, como consecuencia de la desembocadura de aguas dulces en el agua de mar. Así que podemos ir viendo que no son tan diferentes como uno podría pensar. Si bien algunos valores lo hacen diferentes, la característica biológica es ser organismos capaces de soportar variaciones fuertes en las condiciones ambientales, los hace como medios muy parecidos para la vida marina. Siguiente, por favor. También son dos océanos caracterizados por alta productividad. La alta productividad se debe, en el caso de la zona antártica, a surgencias de mar profundo permanente, lo cual contribuye a la productividad citoisoplatónica, la productividad de organismos en estos mares. Y en el Pacífico la productividad se debe al aporte de la materia orgánica y energía que resulta de la composición de las hojas de mangle que caen al medio marino, que termina siendo un aporte grande de proteína para las cadenas y redes tróficas que habitan en frente de estas zonas. En la segunda foto de la derecha podemos ver una banda blanca, que es una especie de espuma. Esa zona es una zona donde confluyen las aguas marinas con las aguas dulces de la desembocadora de los ríos y allí se acumula una gran cantidad de proteínas, de alimento, donde aprovechan los juveniles de muchas especies, entre ellas las especies comerciales, las especies utilizadas por el hombre para habitar. Por otro lado, en el caso de la zona Antártica, el océano se caracteriza por ser un océano bravo, se caracteriza, se le dice los grados rugientes, porque los antiguos navegantes le tenían miedo a navegar. Ahí hay olas tranquilamente que pueden alcanzar 15 metros y pasar por encima de un barco grande como el que nosotros usamos allá. Siguiente, por favor. Bueno, las características de vida para mí, ¿cierto? Para mí en las expediciones han sido muy diferentes. En los viajes a la Antártida siempre fue barco, barco cómodo, barco con buen restaurante, totalmente bien servido, considerado hotel de cinco estrellas. Los científicos allí tenemos buenos camarotes, buenas condiciones de vida, a pesar de la rigidez del ambiente, porque imaginen trabajar uno a las cuatro de la mañana en la prueba del barco, separando fauna con agua marina, bombeada hacia la cubierta del barco, pues no es fácil, no es sencillo. Pero de todas maneras, la vida en general, gracias a la presencia de las condiciones puestas por el sistema de investigación francesa en la zona, helicóptero, camarote, etcétera, es mucho más común. Mientras que en el Pacífico, nosotros hacemos investigaciones en lanchas, a veces manejadas por nosotros mismos, dormimos en carpa, en las posadas que nos dan los habitantes de la costa, comemos en el suelo, ¿sí? Toda una serie de condiciones diferentes. Así que tenemos una diferencia grande en cuanto a la forma como hacemos el trabajo. Siguiente, por favor. Y la metodología del trabajo también es diferente. En el océano austral, nosotros usamos herramientas para capturar la fauna desde el barco, o sea, lanzamos redes de pesca, lanzamos cajas de pesca peligrosa, lanzamos dragas para buscar la fauna y la observamos en la cubierta del barco, tal como muestran las fotos de la izquierda. En ese costo tenemos un winche, una cadena que tira los instrumentos al mar, el instrumento saca una red y en esa red saben los organismos como tenemos en la foto de la izquierda abajo, gracias pues al trabajo de personas que están encargadas de eso en el barco, ¿cierto? O sea, técnico que hagan eso. Mientras que en el Pacífico colombiano nosotros hacemos, nosotros mismos lanzamos nuestros instrumentos de lanchas o canoas, como está en la foto allí, o trabajamos en la zona intermarial, esperando que la marea baja y mirando qué se encuentra en los acantilados, en la costa rocosa, en los manglares, etcétera, miramos las condiciones de lancha, etcétera, lo cual hace también una diferencia importante en la forma como enfocamos desde el punto de vista personal la búsqueda de muestras para el trabajo. Siguiente, por favor. Y terminando un poquito con las ideas de cómo se trabaja, cómo hice los dos trabajos o cómo participamos en ambas investigaciones, empezaremos una visita que trata de ser, digamos, rápida, pero que se puedan observar en la figura las diferencias por la biodiversidad. Por supuesto, es el tema de la COVID-19. Entonces, hablaremos dentro de un ratico, en este tiempo que seguirá, sobre la biodiversidad de ambas zonas. Por una parte, el océano austral tiene una vegetación caracterizada por algas costeras, algas de gran tamaño. Allá tenemos bosques de algas que pueden medir 30 metros tranquilamente, como la foto de abajo del cuadro de la izquierda. Entonces, es un bosque de algas que crecen desde el fondo y que prácticamente quita iluminación como lo quitaría un bosque en tierra. Pero en tierra no hay sino vegetación rastrera, unas cuantas herbáceas, unas cuantas tipos de homelia que crecen en la zona. No hay vegetación de arbustos ni de árboles prácticamente ninguna en la zona donde yo estuve estudiando. Al contrario, la vegetación de algas costeras es bastante importante. En nuestro Pacífico, nosotros tenemos esencialmente los manglares, que en el caso nuestro, que son de los manglares más altos del mundo, pueden alcanzar 35 a 40 metros de altura. En algunos casos, de algunas partes del Pacífico colombiano, pueden llegar a ser 50 metros, caracterizados por ser árboles, árboles que sirven como sustento para especies terrestres que están en la parte alta del manglar, cierto, que viven allí, como pueden ser mamíferos, aves, como pueden ser orquídeas, en el caso de vegetación. Y también tenemos algunas algas submarinas que se encuentran o intermareales encontradas en el borde costero, que también sirven, pero que no equiparan al tamaño ni a la estructura comunitaria de lo que son las algas en las zonas antárticas. Entonces, primera diferencia en términos de vegetación, vegetación terrestre mínima en la Antártida, vegetación marina sumergida, muy importante. En el caso del Pacífico colombiano, tenemos vegetación costera, muy importante, vegetación submarina, mucho menos, mucho menos importante. Siguiente, por favor. Y ahí empezamos el recorrido, entonces, ahora por la fauna, cierto, las esponjas australias son esponjas hermosísimas, esponjas muy grandes. Tenemos esponjas cilicias, es decir, con esqueleto de vidrio, así como lo llaman, con espículas que lo cortan a uno muchísimo, esponjas que pueden tener un metro de altura, algunas de ellas, y algunas cuantas, esponjas incrustantes de colores muy vivos, como la imagen que está abajo, que podrían simular a especies tropicales. Si miramos a la derecha, las esponjas de nuestros mares también son tan tribulares, no forman esos tamaños tan gigantescos, son especies que crecen debajo de las rocas, en las raíces, en las raíces de los mangles, también con colores muy notables, donde se nota, y son muy importantes, porque albergan una fauna asociada, muy importante, lo mismo que sucede con las esponjas astroacostrales, ¿cierto? Entonces tenemos los mismos grupos, pero con características particulares, cada una de ellas. Siguiente, por favor. Si miramos los unidarios, nosotros acá tenemos arrecifes coralinos, tenemos abanicos de mar, tenemos como borgonias, tenemos su fauna asociada, tenemos organismos coloniales muy importantes en términos de la capacidad que tienen los arrecifes coralinos de albergar vida y de tener una altísima biodiversidad, mientras que en los unidarios australes, son unidarios australes, la foto de arriba, la que está en fondo azul, presenta dos corales, son corales de la Antártida, lo que pasa es que esos corales, a diferencia de los nuestros, no son coloniales, son individuales, y cada uno de ellos representa un individuo, mientras que en el caso de nosotros, cada colonia coraleína representa miles de individuos, esto los hace como organismos muy importantes, también tenemos anémonas muy grandes en la zona de la Antártida, muy pequeñas en nuestra zona, y tenemos ese coral que se ve allí blando, una gorgonia, que está acompañada de una estrella de mar canasta que vive siempre asociada con esa, la foto de la derecha es un momento para mostrar el tamaño de esa colonia de octocoral, la persona que está allí es un compañero chileno que participó en la Espellón y que le digo, me di a 1.90, para que tengan una idea de cuál es el tamaño de esa colonia y lo interesante que es esa relación con la estrella canasta que vive en ella, o sea, todas las que salieron están allí. Debo decir también que nuestros corales son de poca profundidad, entre 10, 15 en el caso del Pacífico, más o menos hasta 40, 50 en el caso del Caribe, mientras que estos, estos estamos hablando de organismos entre 600 y 800 metros de profundidad, si son organismos de profundidad los que representan los corales o los unidarios en general de la zona antártica y sudantártica. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, aquí están los protagonistas a lo que fui, los moluscos. Yo estudié los moluscos australes en mi tesis de tercer ciclo, estudié los moluscos y otros organismos marinos del Pacífico colombiano, que fue a lo que me diqué, estos están allí, se caracterizan por los moluscos ser poco notables de colores palios, como lo ven allí, de colores grises, etcétera, mientras que los nuestros se caracterizan por tener colores muy brillantes, muy particulares. La precipitación, la formación de conchas de camato de calcio es muy difícil en la Antártida, la temperatura muy baja y la precipitación de camato de calcio se hace con mucha dificultad a esa profundidad, así que los moluscos de esa región no tienen grandes adornos en su concha, mientras que los nuestros sí, son bastante representativos de la zona. Los moluscos de esa zona son principalmente profundos, algunos debajo del mar a una poca profundidad, que nos tocaba entonces meternos al mar para poder estudiar y acá en el caso de nosotros pues tenemos desde el contacto entre tierra y mar, la interfase tierra-mar hasta profundidades, en el caso de los manglares, que pueden llegar a 5, 6 metros de profundidad. Siguiente, por favor. También tenemos los crustáceos, pues los crustáceos australes, todo el mundo lo sabe, se caracterizan por estar representados por el krill, cierto, que salen en gran cantidad, eso que se ve abajo, la foto de la izquierda abajo, la tercera foto izquierda, pues es una nube de krill, ahí está a la derecha de repente el organismo como tal, que todo el mundo sabe pues que es el alimento fundamental de algunos organismos como las ballenas, pero pues hay otro tipo de crustáceos, el fondo marino austral, está cubierto de poblaciones migrantes, de cangrejos, de muchos miles de individuos, entre ellos la famosa centolla o el cangrejo araña que es muy preciado como alimento por algunas poblaciones humanas de algunas regiones y que hacen pues que la gente los pesque durante algunas estaciones con mucha insistencia como es la centolla del animal de la foto de la izquierda arriba, también hay otros organismos arañas marinas de un tamaño gigante comparado con la que tenemos nosotros, posiblemente hasta de 5 10 centímetros de tamaño lo cual para ellos es gigante mientras que los nuestros alcanzan a tener 4 o 5 milímetros en total en el tamaño nuestros organismos de manglares son principalmente cangrejos etc paso a la siguiente gracias por la información aquí tenemos los equinodermos los equinodermos actuales son muy importantes muy bien representados mientras que los equinodermos nuestros son equinodermos con poca representación debido a las condiciones de vida rápidamente paso por peces los peces de la siguiente por favor los peces antárticos son de profundidad lo que llaman peces monstruosos cierto que son realmente peces muy pequeñitos la foto de abajo es una hoja de papel tamaño normal con lo cual ustedes pueden ver que esos peces que están ahí son realmente pequeños aunque cuando los ponemos como monstruos marinos y por otro lado tenemos los peces estuarinos o de manglar que están acá entonces el siguiente que tenemos por favor aquí tenemos las aves comparadas entre los dos las aves marinas de zonas de zonas antárticas las aves de los manglares también muchas de ellas terrestres siguiente por favor y por último tenemos los mamíferos también donde se caracterizan por muchas especies en común las orcas las ballenas son especies que migran de esas regiones a las nuestras por lo tanto las tenemos también presentes con esto terminamos el viaje por las especies animales y pasamos entonces a algunas cosas que seré muy breve para poder terminar en el tiempo de características en general entonces con respecto a las particulares biológicas de la zona austral los australes son fauna profunda y existen muchas tanatocinosis una tanatocinosis son comunidades de restos de organismos que se presentan la mayoría son organismos profundos como muestran en la gráfica de la izquierda localizados entre 100 y 600 700 metros de profundidad siguiente por favor las nuestras son organismos intermareales caracterizados por vivir en las raíces troncos y hojas de los árboles de mangle siguiente por favor la mayoría de las especies antárticas tienen muchas conexiones entre ecosistemas las especies no están exclusivas de un ecosistema esa gráfica muestra el tamaño de la ola la cantidad de organismos que viven en cada uno de los de los sustratos y la línea del grosor representa las conexiones que hay entre los sustratos como puede verse en ambas islas existen muchas conexiones siguiente por favor y aquí tenemos las muestras de nuestros ecosistemas de ecosistemas costeros también podemos apreciar que existen muchas diferencias entre el número de especies por cada uno de los ecosistemas y las conexiones también son muy marcadas o sea que en eso son prácticamente similares a las de ambas partes se me ha olvidado decir que esto se refiere exclusivamente a los moluscos gasteropodos siguiente por favor y finalmente tenemos en términos de geografía las especies no son exclusivas de una isla no están tan aisladas como uno cree las corrientes oceánicas los reúnen los juntan de manera que existen coincidencias entre las especies de la antártida de las islas del sur de américa del sur de áfrica del sur de australia siguiente por favor y en el caso de nosotros tanto en en gasteropodos siguiente como en crustáceos existe una afinidad grande con el caribe nosotros tenemos especies en las cuales representamos con mucha facilidad especies de ambas regiones tanto el perigo como el caribe posiblemente fueron hermanas algún tiempo y se separaron como consecuencia del mismo de panamá de manera que también hay una coincidencia importante las relaciones biográficas de ambas regiones son muy importantes con otras regiones del mundo tanto el pacífico con el caribe como las islas antárticas con el continente antártico y finalmente siguiente todas las preguntas que me hice yo cuando empecé con este trabajo de cómo eran las características pues me llevan a una conclusión única o una conclusión de que la biología realmente es una sola las leyes se cumplen en todo el planeta así las diferencias son muy grandes las diferencias en estructura en espacio en tiempo que resultamos son el resultado de los métodos que usamos son resultado de las condiciones propias y muchas veces de nuestra propia imaginación porque al final las condiciones por lo menos en los grupos que yo estudié las características se repiten en ambos ecosistemas a pesar de su de su diferencia muchas gracias agradecemos agradecemos la participación del doctor Jaime Cantera para mostrar nuestro aprecio los invitamos a unirse a nosotros con un aplauso virtual a través de las reacciones de Zoom muchas gracias a continuación haremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas y para facilitar la interacción recordamos que pueden utilizar las funciones de Zoom como la sección de preguntas y respuestas para que escriban su pregunta o levantar la mano mediante las reacciones así nuestro equipo de marketing podrá habilitar su micrófono y darles la oportunidad de compartir sus inquietudes Muy bien ya tenemos la primera participación el doctor Luis Antonio levantó la mano adelante por favor Bueno muchas gracias quiero reconocer a Jaime Cantera como digamos no como amigo sino como un gran investigador que hemos tenido de referente precisamente porque se atrevió a dejarnos una obra de vida y especialmente el poder confrontar estos estos ambientes tan diferentes o sea la comparación y el contraste digamos de los dos ecosistemas marinos aparentemente parecen muy distantes pero ¿qué los interconecta? pues de acuerdo a lo que nos nos educa Jaime es la biodiversidad es la dinámica de los océanos globales y eso es lo que genera su su gran complejidad y las relaciones biográficas que que se vinculan a estos ecosistemas tan distantes pero que en el fondo están interrelacionados en el contexto de la ecología global y los desafíos de la conservación entonces allí cabe muy bien el concepto de Gaia sobre el planeta único y eso es fundamental para nosotros los educadores el de poder considerar qué significa el planeta único desde el punto de vista de la diversidad funcional desde el punto de vista de la convergencia la divergencia ecológica como lo muestra muy bien nuestro maestro lo de conservación y amenazas que se presentan por ejemplo en estas zonas todas las conexiones humanas y culturales como él lo ha expresado entonces esto es un gran desafío para la convención de la biodiversidad México ya tuvo su experiencia de convención de la biodiversidad y hoy lo tiene Cali entonces los principios digamos de la convención de la biodiversidad implican necesariamente proteger la biodiversidad marina que se necesita mucho de investigadores de biología marina porque es digamos de los de los campos menos favorecidos en inversión de recursos para investigar y se necesita mucho saber mucho de la biología marina que falta muchísimo eso me lo puede poder atestiguar ahora aquí nuestro gran colega investigador Jaime Cantera lo otro importante es la mitigación al cambio climático la importancia de estos digamos de estos dos grandes ecosistemas o estos dos grandes digamos espacios para para mantener la estabilidad climática o la o la gestión sostenible de los ecosistemas porque el fundamento y la importancia económica para el hombre para el hombre desde el punto de vista de su alimentación el buen manejo de la administración que se haga en todos estos escenarios es fundamental en la vida de nosotros y hacer una distribución equitativa de los beneficios que se tengan de estos de estos ecosistemas entonces tiene un gran desafío la la COP16 de Cali para dejar un oriente dejar un digamos una nota clave y fundamental en la universidad de conservar estos ambientes muchas gracias Jaime muy amable gracias por la intervención doctor Luis Antonio antes de pasar con el siguiente tema del del maestro Luis Villegas hay unas preguntas en el chat este por cuestiones de tiempo las leeremos y posteriormente pasaremos a la a la siguiente ponencia y bueno también para que nos apoye el doctor Jaime Canté en responderla Javier Rivera pregunta en sus estudios costeros y de manglares el fenómeno del calentamiento global influyó de alguna manera en sus resultados y William Barona pregunta donde se presenta hoy un mayor deterioro ¿cuándo? o trato de responder sí adelante doctor dale muchas gracias bueno preguntas muy interesantes yo debo decir que hay que mis dos estudios fueron en tiempos distintos los de la Antártida fueron en los años finales del año 80 y los otros fueron de los 90 hacia ahora en el momento como tal no lo noté no noté la diferencia pero ahora en este momento en los proyectos que hago en el pasillo colombiano si noto claramente un fenómeno muy importante el cambio climático de calentamiento global en el pasillo colombiano tenemos un problema que magnifica el tema del calentamiento global en el caso costero y es que nuestra costa sufre un proceso que llamamos subsidencia es decir la costa se está hundiendo unos cuantos centímetros por cada año es decir hay un fenómeno de peso del material que está en la costa el material fino arenoso etcétera que tiene espacios y el material que va llegando con el peso va hundiendo la costa nuestra costa se hunde a una velocidad de 1 o 2 centímetros por año hay estudios de compañeros geólogos muy importante sobre el tema y eso hace entonces que el nivel relativo del mar además del fenómeno del calentamiento global que es el que pregunta Javier se ve sumado al problema de subsidencia de manera que acá el nivel del mar sube en proporción mucho más grande que lo que sube en cualquier otra parte en algunas otras partes del mundo de esa manera nosotros hemos encontrado que actualmente es decir años después de los estudios que yo mostré aquí para eso hay algunas especies que han ido desapareciendo los manglares de las zonas costeras en las desembocadas de los ríos se han muerto hay una gran cantidad de manglares de mangles que se mueren por la subida al nivel del mar la entrada a bancos de arena que tapa las raíces colocando la asfixia y terminan y terminan muriéndose con respecto a la segunda pregunta al respecto del deterioro ambas zonas son entre comillas alejadas un poco del deterioro del deterioro humano la costa pacífica colombiana no es muy habitada a excepción de la ciudad de Buenaventura pero las zonas que nosotros hemos estudiado son zonas en las cuales las poblaciones son muy pequeñas se observa mucha presencia de plásticos por ejemplo el plástico es algo que se nota y en estudios que estamos haciendo ahora donde estudiamos a la concha negra como dicen en México o a la piangua como decimos nosotros las especies de género de la nara encontramos que el 100% y repito el 100% de las especies que examinamos nosotros en el proyecto el año pasado tenían de alguna forma de microplástico dentro de su parte interna de su cámara del manto como se llaman moruscos de manera que el impacto está no es tan visible como en otras regiones del mundo pero allí está entonces yo diría que para el momento del estudio de los dos momentos de estudio la costa pacífica tenía un mayor grado de deterioro que la zona antártica y la zona antártica ahora yo sé no porque yo haya ido sino porque escucho con frecuencia yo leo con frecuencia cosas de esa región los cruceros mundiales los cruceros turísticos son responsables del aporte de una buena cantidad de materiales de desecho de los de alimentación etcétera que han contribuido a que hoy en día la antártida sea considerada como deteriorada y allá también se han encontrado microplásticos en una gran cantidad de organismos muchas gracias por su respuesta doctor Jaime agradecemos su presentación y participación el día de hoy y por acompañarnos en este foro internacional aportes a la COP16 para una ciudad educadora cedo los micrófonos a mi compañera la maestra de ceremonias Mariana García para que dé continuidad con el evento nuevamente muchas gracias muchas gracias es momento de pasar al siguiente espacio de nuestro programa presentando el tema organismos extremófilos del desierto peruano chileno por el maestro Luis Villegas Paredes quien ha dedicado su carrera a la investigación y la educación en biología y conservación ambiental es licenciado en biología especialista en biología de la conservación maestro en conservación de recursos forestales maestro en planificación y gestión ambiental el maestro Luis ha trabajado en reservas naturales como el santuario nacional Lagunas de Mejía y el parque nacional El Manu ha sido profesor en la UNSA impartiendo asignaturas relacionadas con ecología ecoturismo y contaminación ambiental cedo el micrófono a nuestro ponente Me parece que no se encuentra en la sala aún el doctor Luis Villegas yo creo pasaremos con el siguiente tema en lo que se conecta el doctor Muy bien entonces presentamos el tema amenazas en las zonas de anidación del gallito marino en el municipio de Los Cabos por Brunilda Rebeca Menares con más de 15 años de experiencia profesional ha colaborado en diversas iniciativas de conservación marina como la protección de la tortuga marina del gallito marino en Baja California Sur es licenciada en oseonología maestra en ciencias marinas y costera con orientación en manejo sustentable y doctoranda en conservación y restauración del medio natural en UNICEP su experiencia y compromiso en el campo del desarrollo sostenible la convierten en una figura clave en la educación ambiental en la región cedo el micrófono a la ponente Doctora Brunilda si gusta iniciar con su charla pudiera expandir su presentación pudiera hablar porque parece que tiene su micrófono apagado doctor si gusta deje de compartir y encienda su micrófono primero para poder escucharla y posteriormente vuelva a compartir ¿me logran escuchar ahora? listo doctor ya lo logré escuchar doctora Brunilda la volvemos no la volvemos a escuchar si pudiera volver a activar su micrófono si aquí estoy estoy tratando de ¿se ve la presentación ya? si ya la vemos está en la diapositiva de colinas de anidasia debería estar en la primera no puedo mover acá si me ayudan por favor si listo vuelvo a compartir por favor no se cambia la presentación algo pasa muy bien este nosotros compartiremos listo ok creo que ahí está muy buenos días a todos muchas gracias por la invitación el tema que voy a presentar son las amenazas en la zona de anidación del gallito marino esternula antilarum en el municipio de los cabos baja california sur primero que nada la especie el gallito marino menor es la especie más pequeña de la familia mide tan solo 23 centímetros de largo y 51 centímetros de envergadura con solo 49 gramos de peso es una especie que se encuentra protegida por las normas oficiales mexicanas la norm 059 semarnat 2010 bajo la protección especial las colonias que se estudiaron en esta investigación fueron detectadas en el municipio de los cabos son 13 colonias que se estudiaron durante el año 2019 al año 2023 inclusive las colonias que tenemos ubicadas son principalmente en zona la zona costera la ribera punta arena cabo del este la laguna hacia la zona de san jose del cabo el estero san jose y también en la zona este costera de paradisos ventana en estas imágenes nosotros podemos ver las zonas donde ha anidado el gallito marino en la parte superior izquierda no sé si el cursor se logra ver tenemos una colonia en la colonia la ribera esta colonia fue una de las colonias más importantes hasta el año 2019 posteriormente tenemos otra zona que es la playa de la laguna de abajo también podemos ver cómo la colonia se redujo producto del impacto de las perturbaciones por actividades turísticas y esta colonia que habitualmente era de más de 104 nidos por estas perturbaciones disminuyó y se la colonia se dispersó en el año 2022 entonces una parte de la colonia se introdujo a un complejo hotelero un desarrollo turístico y esta disminuyó en un 60% una de las colonias más antiguas en la que vemos en la parte derecha e inferior que es la colonia del estero de San José del Cabo un humedal esta colonia es colonia que tenía dos puntos pero en el año recién de más de 20 años que se ha estado estudiando la colonia un punto principal era conocido como el corral principal donde llegaba y anidaba la colonia pero sin embargo producto de los estudios que nosotros comenzamos a realizar nos dimos cuenta que la especie en el año 2021 encontramos otra colonia separada por 1.6 kilómetros de distancia esto se descubrió cuando nosotros comenzamos a ver como los pollos de dos días luego no los encontramos los que habíamos ubicado y ahí nos dimos cuentas que estos pollos eran nidifugo y comenzaban a caminar 1.6 kilómetros hasta que dimos con otro punto donde también la colonia se reproducía el cortejo y la reproducción de esta especie que hay que comentar que es una especie migratoria esta especie principalmente migra desde zonas que van desde centroamérica es lo que se cree digamos y esta especie pues llega todos los años hacia baja california sur a otros puntos de méxico entre abril y agosto entonces el cortejo comienza digamos y la especie aquí lo que hace el macho es entregarle un pez a la hembra para posteriormente cuando es aceptado por ella inicia ya la reproducción no nosotros podemos ver los nidos o huevos de esta especie del gallito marino esternula antilarum que se mimitizan con la harina con la arena perdón y prácticamente este al caminar no los podemos ver entonces de ahí el cuidado que hay que tener con los huevos de esta especie y podemos ver los patrones que son diferentes algunos poseen manchas verdad inclusive que son más de fondo blanco verdad y con unas pequeñas pintas no entonces ellos cuando ponen los huevos simplemente no es muy elaborado el nido hacen un raspado aquí podemos ver la incubación del gallito marino verdad y este posteriormente de entre 21 24 días ya eclosiona el huevo y comienzan a salir los nuevos individuos aquí podemos ver una secuencia precisamente mostrando a las crías verdad como estos al paso ya de dos días ellos pueden salir y vagar libremente por las zonas de anidación y es lo que se les considera como nidífugos la pareja generalmente tiene de en promedio dos huevos son los que ponen sin embargo hemos reportado en las colonias hasta tres o cuatro pero no son más allá de unos tres o cuatro nidos este bueno un nido hemos encontrado de cuatro huevos y este es la pero en general para la primera postura son en término promedio de dos nidos aquí podemos ver cómo ellos utilizan diferentes tipos de la vegetación inclusive ramas secas para protegerse sobre todo el calor porque considerando que nosotros en esta zona estamos en la zona del trópico de cáncer tenemos un clima muy caluroso desértico y aquí ya podemos ver cuando los pollos ya se convierten en lo que son volantones aquí tenemos el ciclo reproductivo del gallito marino como comentaba anteriormente y como comienza a tener esta transformación y cuando ya se convierten en volantones bueno los padres los comienzan a preparar para la alimentación para el vuelo y posteriormente cuando ya se termina esta fase de entrenamiento ellos se van a finales de agosto abril que aún no sabemos justamente esa segunda parte de su ciclo de vida a dónde se van los individuos de estérmula antilarum existen por ahí algunas hipótesis que pudieran irse hacia islas oceánicas o inclusive que podrían estar yendo a otras zonas digamos hacia el caribe pero por ejemplo en lo particular de las colonias que tenemos en el municipio de los cabos esta especie se anilla durante todos los años una cantidad de individuos hemos anillado pero esta colonia que nosotros tenemos acá en las colonias no se han reportado individuos de estas colonias aquí podemos ver con respecto al hábitat precisamente tenemos una de las colonias que ha sido muy bien estudiada y principalmente para este estudio de la tesis doctoral durante cinco años es la colonia del estero de San José del Cabo como decía es una colonia que tiene más de 100 años es una de las colonias que tiene precisamente un humedal la especie se asienta en la barra arenosa este humedal tiene la particularidad que cuando tenemos fuerte oleaje y sobre todo porque acá nosotros en verano efectivamente tenemos presencia de huracanes esta barra arenosa se abre y entonces son zonas muy productivas esta parte del humedal donde la especie la aprovecha para la alimentación y tenemos esta laguna costera de agua dulce que los gallitos marinos las utilizan digamos para diferente actividad porque también forrajean en ella al igual que en el mar aquí nosotros podemos ver los diferentes las colonias donde ellos se han asentado esta es la colonia del estero que tiene más de 1.6 kilómetros de largo lo que es la playa donde ellos transitan pero hay dos puntos característicos que yo les mencionaba uno el corral principal y otro que denominamos el palmar sin embargo producto de las perturbaciones la colonia los dos sitios de anidación el primero 2023 la especie prácticamente solo puso tres nidos de los que ponía que habitualmente fluctuaban en promedio entre los 90 nidos pero en el 2023 producto de las perturbaciones pues solamente hubo tres nidos y se concentraron en el otro punto del palmar que está separado más de un kilómetro podemos ver otra de las zonas de anidación denominada la laguna que está aproximadamente a nueve kilómetros del estero de San José del Cabo esa es una zona de inundación lamentablemente la especie aquí producto de las actividades turísticas donde no hay vigilancia la especie comenzó a ser anidada principalmente la barra arenosa pero comenzó a ser desplazada a más de 60 metros la zona donde comenzó a anidar el gallito marino es una zona de inundación y lo que hace que los huevos se han inundado está el tráfico de vehículos como se ven las marcas aquí pero además también hemos detectado otras amenazas que posteriormente comentaré la colonia de la ribera conocida como Costa Palmas en una playa verdad que de las playas que conocía también como Costa Palmas era una de las colonias más importantes con más de 100 nidos hasta el año 2019 sin embargo en el año 2022 producto de las perturbaciones que ya se venían dando de tiempo atrás por la construcción de estos desarrollos turísticos la especie se dispersó y una parte de la población ingresará parte de la colonia se dispersó a más de 26 kilómetros en una playa arenosa pero que lamentablemente tiene mucho tráfico de vehículos mucha actividad turística la especie que comentaba una parte de la colonia que ingresó a este desarrollo turístico pues la población disminuyó en un 60% sin embargo la especie lo que hizo aquí en este caso los individuos disminuyó como mencionaba un 60% pero a pesar de las precariedad digamos porque es una zona de helipuerto donde se instaló la especie para nidar con aproximadamente 33 nidos en comparación a 104 que originalmente ponían en la playa en la especie prácticamente son considerados estos tipos de hábitats subóptimo aquí prevalece porque principalmente lo que ella está digamos considerando es el alimento y pues de igual manera aunque es un es un sitio subóptimo hubo nacimientos de pollo sí por otra parte acá tenemos también en la zona hotelera de San José del Cabo a unos 13 kilómetros de esta colonia del estero de San José del Cabo en zonas de hoteles también la especie ha anidado sin embargo aquí hay mucha perturbación también porque es una playa pública está el hotel pero pues hay mucho ingreso paseo de caballos etcétera y las colonias la colonia aquí la anidación no va más allá de unos 13 nidos sin embargo hay muchas amenazas también que pues ponen en riesgo a la especie en esta zona aquí podemos ver que dentro de los hábitats es una costera que lamentablemente pues desde el año 2020 comenzó se detectó la presencia del lirio acuático o jacinto y pues hasta la fecha hasta el año 2024 hemos tenido la presencia aquí vemos casi como este el 80% del cuerpo de agua está cubierto y aquí vemos el 100% del cuerpo de agua cubierto todo esto que ustedes ven cubierto por este lirio acuático es la laguna aquí podemos ver estoy poniendo una imagen del gallito marino cómo ocupar la laguna costera verdad que es importante para él por la alta temperatura para refrescarse verdad entre otras actividades porque además también forrajea en esta zona y la laguna es utilizada también para entrenar a los volantones aquí podemos ver también dentro de su hábitat que hay otra especie como es el tildillo con el que también comparten la zona para anidar aquí podemos ver también dentro del hábitat con otras especies que ocupan esta zona del estero en particular verdad podemos ver que tenemos este gaviotas pues de las garzas blancas las garzas de dedos amarillos verdad también el águila pescadora entre otros y aquí presentamos lo que son las principales amenazas y los sitios verdad donde se presentan estas amenazas dentro de las principales amenazas pues están detectado la presión la presión del visitante el tránsito de vehículo y de manera natural tenemos los depredadores dentro de lo que son este que poseen la mayor presión es justamente la colonia del estero de San José del Cabo que es una muedal es la playa arenosa aquí podemos ver específicamente pues la presión que hay sobre esta esta zona esta colonia de anidación porque pues precisamente es una reserva ecológica estatal es una reserva que está abierta que pues hace falta la vigilancia hace falta este que haya un mayor compromiso de la parte gubernamental y aquí podemos presentar las amenazas que presenta la especie desde actividades turísticas que posterior a la pandemia al año 2020 o 2021 comenzó a haber un mayor número de actividades como el surfeo las actividades que la gente llega de sol y baño en estas zonas aquí vemos cómo se desplaza la gente llevan sus aguas sus sabritas entre otros y la cantidad de basura que se va dejando producto de la falta digamos de compromiso en general de las personas de los usuarios aquí podemos ver cómo un pollo verdad está en medio de la basura de los residuos de plásticos de unicel entre otros podemos ver también cómo la gente hace uso verdad de la actividad turística que a pesar de ser una reserva ecológica la gente y que está prohibida ciertas actividades pues la gente llega con sus callas aquí también podemos ver cómo también ponen tiendas de campaña verdad que está prohibido pero sin embargo la gente igual lo hace verdad y aquí podemos ver también cómo la gente cuando hay ruptura de la boca pues la gente la aprovecha lamentablemente esta zona del estero esta colonia cerca hay una planta de tratamiento pues que vierte todas las aguas la zona de la laguna entonces también se han encontrado por ejemplo otras aves como el pelícano café muertos en la zona de la orilla y pues también se ha encontrado verdad esta gran cantidad de peces de la laguna muertos en la orilla los residuos orgánicos también cuando sube la marea pues todo lo que baja por los arroyos va a dar al mar y cuando pues sube la marea pues tenemos una gran cantidad de residuos muertos también en la playa otras actividades también este en cerca de la zona de anidación pues son estas actividades verdad de motores verdad que llegan ahí a la zona este las embarcaciones también que producto del ruido a veces llega muy cerca y aquí también podemos ver como a veces también la gente pues sin conocimiento este ingresan a las zonas de anidación los perros es una de las grandes problemáticas que podemos encontrar en todas las colonias del gallito marino pues los usuarios que muchas veces llevan a los perros con collares pero luego los sueltan aquí podemos ver también como la gente hace pues pesca verdad en la zona esta es una actividad que se ha incrementado en los últimos dos años el paseo a caballo también este el ganado caballos vacas también que llegan a la zona aquí en la zona de la laguna que está despejado ahí se puede ver como la gente tira las atarrayas para sacar pescado aquí se ve como los turistas verdad cuando pues los guías no indican a los turistas que son zonas de anidación ahí se ve una persona ingresando a la zona otra de las amenazas en por ejemplo en una de las colonias como son la laguna es el tránsito de vehículo ahí se pueden ver todos estos vehículos todoterreno como pasan y pues lamentablemente ha habido temporadas en esta laguna que pues los huevos han sido aplastados verdad ahí podemos ver también en el último tiempo hemos tenido introducción sobre volando sobre las zonas por ejemplo del estero del humedad helicópteros turísticos que antes hace unos cinco años atrás no se veía este tipo de turismo encontramos también este que la gente pasa por esas áreas y aquí podemos ver las marcas de los vehículos en diferentes colonias verdad donde se asiente el gallito y como pues han obligado que la especie comience a a desviarse de sus puntos originales donde anidaba y otro de los problemas que no está controlado y tampoco está dentro de los programas de manejo por ejemplo como en el caso del estero son los famosos drones esa es una de las problemáticas actuales que también tenemos no está regulado dentro del programa de manejo actualmente bueno se dice que se está actualizando el programa de manejo porque ya el programa de manejo del estero que es una reserva ecológica a nivel estatal pero administrada municipalmente ya prácticamente tiene cerca de 20 años el programa de manejo no ha sido actualizado detectado y pues de alguna manera las personas que trabajamos en el monitoreo de la especie junto con algunos voluntarios también y los técnicos hemos encontrado como también de manera furtiva hay gente que durante el periodo de anidación nos tocó hace un año atrás cómo extraían la flora nativa que se encuentra aquí en la parte de la playa ¿verdad? extrayéndola precisamente durante la temporada de anidación del gallito marino que esta es la tripa de ahora es una vegetación nativa de la zona de playa ¿no? por otros lados también pues como mencionábamos en zona de la ribera pues también tenemos lo que es la construcción que se hizo de una marina y pues ahí de la especie ¿sí? también en las zonas en San José del Cabo pues a a 14 kilómetros de la otra colonia del estero en zonas de ventanas en la parte del borde en la zona hotelera ahí también comenzamos a tener problemáticas la colonia que anidaba en una zona conocida como ventanas pues la colonia prácticamente se desplazó porque comenzaron a haber obras para la generación de un pozo playero por otro lado pues la infraestructura que mantienen también algunos hoteles en la zona de las playas como la iluminación el ruido los fuegos pirotécnicos son otras amenazas que enfrenta la especie y dentro de las amenazas naturales pues tenemos amenazas como el garzón cenizo o garza ceniza ardea aerodías también tenemos en este caso como el cernícalo americano y tenemos también culebras como del género masticofis que han predado sobre huevos del gallito marino en una oportunidad este individuo predó sobre 36 huevos de gallito marino otra de las amenazas naturales de tipo ambiental es pues el fuerte oleaje cuando sube la marea y en algún momento pues está intransitable lo que es la barra arenosa con la consecuencia de que pues hay individuos que pues al momento de poner sus nidos y es lo que nosotros identificamos que son los más jóvenes pues ponen sus nidos en zonas muy en la rompiente casi del oleaje entonces esos son los nidos que pues ya no llegan a ser viables cuando sube la marea se pierde el nido y pues el la importancia que tiene la investigación no es importante pero también considerar lo que se puede generar a través de la ciencia ciudadana a través de voluntarios personas que no necesariamente son biólogos donde tienen diferentes oficios o profesiones dentro de este caso por ejemplo aquí una de las personas pues trabaja en la zona de la de la hotelería pero él está más vinculado a la parte de cámaras de vigilancia por este lado acá tenemos a otro de los compañeros que en este caso él es veterinario pero ingresó al programa hace como unos siete años también y y pues aquí voy a presentar también la importancia tiene verdad la participación de la comunidad cómo es esencial que la comunidad conozca los recursos que tiene la zona este y en este caso tenemos estudiantes de la institución donde trabaja su servidora y vimos cómo pueden ellos aportar con su conocimiento con actividades verdad que pueden ayudar a la conservación del gallito marino también se han involucrado a los hoteles cuando hemos tenido que los gallitos comienzan a llegar a estos lugares y la participación también de ellos ha sido crucial aquí vemos a diferentes personas participando en la conservación dueñas de casa niños estudiantes como les mencionaba de diferentes profesiones aquí también tenemos involucrado al sector hotelero se les ha capacitado verdad y ellos han participado en la conservación de colonias que llegan a estas zonas y eso sería todo de mi parte muchísimas gracias agradecemos la participación ok agradecemos la participación de la maestra Brunelda Rebeca Menares para mostrar nuestro aprecio les invitamos a unirse a nosotros en un aplauso virtual a través de las reacciones de Zoom a continuación daremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas y para facilitar la interacción les recordamos que pueden utilizar las funciones de Zoom como la sección de preguntas y respuestas para que escriban su pregunta o bien levantar la mano mediante las reacciones así nuestro equipo de marketing podrá habilitar su micrófono y darles la oportunidad de compartir sus inquietudes adelante doctor Luis Antonio puede participar muchas gracias Eduardo bueno también quiero reconocer esta vez a la doctorando Brunilda Menares sede su obra muy una de las grandes defensoras del gallito marino y abrir ese espacio en UNICEPE en su doctorado de conservación ha sido digamos un momento oportuno para el aporte que hacen los investigadores a la vida y quiero felicitar a Brunilda por su presentación y también porque está terminando su doctorado sobre las estrategias de conservación del gallito marino esternula antilarum y la voy a comprometer por la confianza que tengo con ella y porque es yo soy su director de tesis doctoral y la voy a comprometer para lo siguiente digamos la esencia de este tema de la amenaza de un gallito que viene de Canadá y que encuentra un abrigo en México y se reproduce y continúa la especie es también un ejemplo maravilloso para explicarle a la COP16 de Cali que a pesar de que México está allá y nosotros estamos acá en Sudamérica no hay distancias para el planeta único no hay distancias para el planeta único entonces un ecosistema frágil como es el de las zonas costeras y que es tan vital para la especie humana y para esta especie marina para esta ave marina miren todas las presiones que sufre este animal no solamente por las actividades productivas sino también naturales es que también viaja por ambientes muy complicados entonces hay una necesidad de implementar unas medidas de conservación muy específicas para proteger estas áreas de alienación y asegurar la supervivencia del gallito marino eso es lo que ella pide en su doctorado eso que implica necesariamente que el gobierno mexicano y la convención de la biodiversidad estudien analicen las regulaciones que hay y sean más estrictos en el uso de las playas en los proyectos de restauración de hábitat ojalá la cooperación es fundamental para que financien y como lo dice ella una educación comunitaria que tiene que cambiar para ir más allá de solamente sensibilizar porque uno educa y sensibiliza pero uno se queda allí porque la sensibilización lo deja uno allí entonces hay que conectar otros elementos para ser más comprensibles que tienen que ver tanto con el bioterritorio como tanto con el bioterritorio como son los contextos administrativos que hay en cada país y entonces la voy a comprometer en lo siguiente ¿qué tiene que ver esto con la biodiversidad y con la COP16 aquí en Cali ahora? pues imagínense sería mucho sería un espacio clave para avanzar en los compromisos internacionales es que si ella me hace llegar la COP comienza el lunes y si ella me hace llegar si ella quiere el gallito marino me hace llegar al lunes o martes o miércoles porque el evento se termina el primero a ver si yo logro llegar hasta la COP azul donde están todos los gobernantes y poderles entregar la necesidad que hay de un espacio clave para que ese compromiso internacional tenga un impacto directo sobre la protección de las especies y de los hábitats pero en este caso nosotros también vamos a llevar una carta fuerte desde la necesidad de conservar los humedales pero si ella me hace llegar esa carta para que podamos llegar y mandarla a la comisión de la COP azul no de la COP verde la COP verde es de la gente eso es para el espectáculo y para y para que pues aquí todos los caleños nos podamos divertir un rato y etcétera y otros intereses que estén por medio pero lo que necesitamos es llegar a la COP 16 entonces aquí es clave fundamental que en este foro global donde se evalúan los avances y los compromisos a ver si le hacemos llegar a la representación mexicana para que no se olviden que en sus planes tienen que meter el gallito marino es que no podemos estar esperando a que el esfuerzo individual o el esfuerzo de un pequeño grupo espere cuando hay la oportunidad para que las políticas puedan digamos alcanzar estas acciones concretas allí en la protección costera de Baja California Bueno podría hablar muchas cosas porque hemos estado pensando mucho la estrategia de conservación en su tesis doctoral porque esto enfrenta amenazas como ustedes lo vieron de urbanización de turismo entonces no es tan fácil no es tan fácil pero bueno es el digamos el esfuerzo que estamos haciendo para tratar de que el gallito marino ya no se vaya de México o sea que lo tengan el próximo año porque si el gallito marino ve y dice ah no los mexicanos no me quieren ayudar a tener hijos allí entonces yo me voy para otro lugar y el gallito para conservarse necesita irse para otro lugar y si no encuentras ese otro lugar pues el gallito marino tiende a extinguirse entonces hay que comprender el lenguaje de la naturaleza el planeta único muchas gracias Gracias doctor Luis Antonio si quiere comentar algo doctora doctora Ana Brunilda para posteriormente darle la palabra al doctor Germán y leer un par de preguntas que dejaron en el chat Ok muchísimas gracias sí justamente la especie ha comenzado parece ser que la doctoranda Brunilda está teniendo problemas de conexión bueno por cuestiones de tiempo si gusta dejar sus comentarios mejor en el chat doctoranda y responder un par de preguntas que se encuentran en el mismo por la dificultad que tiene al conectarse doctor Germán si gusta mencionar su comentario y si nos puede apoyar la doctora Ana Brunilda en dejar la respuesta que que ataña a su pregunta o comentario buen día gracias estimado Eduardo gracias doctor Luis Antonio en primera instancia felicitar a la doctora Ana Brunilda por tan interesante trabajo y felicitar de paso a a nuestro director de la línea de educación ambiental de FREI el doctor Luis Antonio González muy significativo y en verdad muy bello muy hermoso este trabajo lo dice Antonio a ver si es posible que el gallito marino siga en México y ante las adversidades y las situaciones tan complejas que se le está presentando no emigre indudablemente el trabajo doctoral que está realizando esta investigación que realiza la doctora Ana Brunilda es de gran impacto y de gran significación a ver quiero ser muy concreto de la multiplicidad de amenazas que hay para la preservación de de esta especie de ave marina le impactan a uno todas la falta de educación de nuestra población de la población circunvecina de la parte de infraestructura y bueno hay una serie de móviles económicos móviles formativos etcétera etcétera que inciden en la digamos no seamos tan de mal agüero posible extinción del gallito marino pero yo sí y la pregunta que quería hacerle a doctorando y ese en la obra que presenta el doctor Antonio González y otros colegas tan importante tan interesante sobre los aportes a la copia y seis como ciudad educadora indudablemente ciudad educadora es una instancia necesaria no solamente para la ciudad de Cali sino para todo el sistema urbanístico del globo terráque todas las ciudades deben ser ciudades educadoras y hay una parte de los puntos que presenta es el capítulo cinco de este fabuloso libro publicado hace aproximadamente un mes más o menos creo que salió en mayo que está muy a tono y muy articulado a este evento de la copia y seis aquí en Colombia y es esa parte del desarrollo de ciudadanía global observando detenidamente las diapositivas una de las amenazas fuertes es el el problema de instancias de ignorancia de ciudadanía en lo que respecta a la cuestión ambiental que de una u otra manera está incidiendo en la parte o de manera muy directa está incidiendo en la extirpación de la especie de ave marina del bellito marino entonces ya lo dijo Antonio qué bueno fuera que desde el doctorado de UNICEP a nivel de instancia de este trabajo doctoral se enviara a una misiva a la comitiva mexicana aquí en el COC-16 aquí en Cali para que hicieran énfasis en la necesidad de conservar entre muchas especies y seguir el trabajo por la conservación del gallito marino entonces la la pregunta que le quería hacer yo hacer a ella es cómo visiona cómo visiona esa ciudadanía global con respecto a la ciudadanía en ese entorno tan especial del gallito marino en qué instancias qué elementos qué estrategias además de las que ellas presentan podrían estar desarrollando para la no extinción del gallito marino básicamente era eso muchas gracias muy amables hola qué tal nuevamente sí me tuve que conectar de otro dispositivo bueno respondiendo a la a la pregunta del doctor que alcanza a escuchar como la mitad de la pregunta aquí las estrategias tienen que ser más de una estrategia primero este considerar a la comunidad cuando la comunidad conoce los recursos que tiene en este caso el gallito marino es un recurso cuando lo hace propio verdad dentro de su cultura verdad es lo es capaz de llegar a cuidar difícilmente se puede llegar a cuidar lo que no se conoce entonces la comunidad es fundamental y no sólo hablar de de los residentes locales sino también de las diferentes formas de comunidad que tenemos y eso involucra a los a los diferentes sectores al sector este productivo también como son las zonas donde se asienta el gallito marino y aquí estamos teniendo un desarrollo cada vez más vertiginoso hace un tiempo atrás también este logramos nosotros hablar con algunas dependencias de gobierno donde ya se considere por ejemplo cuáles son los puntos donde anida la especie para que en los programas de desarrollo se considere que la especie se encuentra ahí anidando ahora también este con digamos con esta investigación también se quiere de alguna manera lograr si la especie se puede subir de categoría ¿no? porque realmente si sus poblaciones están muy inestables han ido a la disminución ¿no? entonces el gallito es una especie que le gusta estar entre comillas lejos de la gente donde hay mucha perturbación ¿no? y el desarrollo aquí va a continuar esa zona donde está en el helipuerto se comprometió el aeropuerto se comprometió el desarrollo turístico pero dijo todas esa zona donde está el helipuerto esa zona ya son terrenos que están vendidos entonces ¿qué va a pasar cuando ya no se puede el gallito va a seguir buscando dónde anidar ¿no? entonces aquí es una cuestión de compromiso desde la parte gubernamental y aquí por ejemplo a nivel local podemos decir la zona la reserva ecológica es administrada municipalmente pero es una reserva estatal en el caso del estero ¿no? finalmente pues aunque es una reserva todo lo que dice el programa de manejo aunque esté obsoleto no se cumple ¿no? entonces eso va en desmedro de la especie y aquí sí hace falta una una falta de compromiso de la parte gubernamental ¿no? especialmente eso pero la gente puede hacer la diferencia la comunidad la comunidad puede hacer que la especie pueda seguir llegando aquí al lugar ¿sí? eso es fundamental desde la educación ¿verdad? desde hacer conocer al gallito marino en distintos puntos eso puede hacer la diferencia muchas gracias por su respuesta doctoranda Brunilda hay un par de preguntas más por parte de la audiencia una es de Teófilo Flores él pregunta ¿cuál es el impacto de la especie con respecto a su alimentación por las presiones del hombre? y Jenny perdón Javier Rivera pregunta ¿qué la motivó a desarrollar este proyecto de protección y conservación de esta especie en específico? ok muy bien ¿puedo responder? adelante doctora ¿qué pasa con la presión del lugar? bueno la presión que hay en estas zonas puede hacer que la especie tenga que hacer recorrer distancias más grandes para buscar el alimento y al recorrer distancias más grandes eso puede hacer descuidar el nido o a los polluelos eso puede incidir negativamente también en la salud del individuo porque por el aumento de las temperaturas eso puede hacer que el individuo se deshidrate y muera de hecho algunos individuos los encontramos muertos ¿verdad? aunque se hicieron análisis de algunos de ellos en algunos no se logró detectar cuál fue la causa de la muerte ¿no? encontramos adultos adultos muertos en el nido donde estaban los huevos y al morir el adulto también pues mueren los huevos o mueren los pollos porque ahí sí que el cuidado es parental ¿no? entonces sí hay un un impacto muy grande cuando hay una mayor presión en los lugares en la zona de anidación y contestando la otra pregunta que también está un poco conectado con esto la verdad que llevo trabajando 8 o 9 años en el monitoreo en la conservación de esta especie y que me motivó al ver una especie tan pequeña que no tiene más que no pesa en promedio digamos en promedio ahora sí de 43 gramos los más adultos pueden pesar 49 gramos que me motivó una especie tan pequeña que es un viajero que es una especie migratoria que de hecho este cuando termina de anidar las teorías la hipótesis perdón dicen que pueden ir a a islas oceánicas otros que se se van hacia la parte hacia centroamérica que me motivó a mí justamente ver esta especie lo resiliente que es porque a pesar que le estás quitando todos el hábitat verdad donde ella puede anidar este busca que haya alimento y pues aunque no tenga las condiciones de arena este favorable es verdad esta especie por la literatura se ha detectado que inclusive anidan ya por ejemplo en colonias en california anidan sobre los techos de las de las casas en algunos lugares también se le ha encontrado anidando en zonas que son este de alguna manera islotes artificiales no es una especie muy resiliente muy fuerte y entonces uno dice cómo no ayudar a esta especie verdad este si ella está haciendo un gran esfuerzo no la mitad de su ciclo de vida aquí se viene a reproducir hasta cuatro meses y luego se va no sabemos dónde se puede investigar y no se sabe efectivamente cuándo después que se va de aquí de reproducirse que se van con sus volantones y todos los adultos no sabemos a dónde van retornan a los dos años cuando ya están maduros los que nacieron aquí tiende a haber cierta fidelidad pero no totalmente porque detectamos que específicamente todas las colonias que se estudiaron son consideradas podríamos hablar que son colonias satélites y la del estero sería la gran colonia entonces podríamos estar hablando inclusive que tendríamos que estudiar más todavía de metapoblaciones es una especie muy importante como mencioné también está en otros puntos de aquí de México de la península en Baja California que es otro estado está hacia las zonas de Sinaloa verdad también y se están haciendo estudios de esta especie del monitoreo y todas las colonias están compartiendo igualmente las amenazas que yo presenté en este estudio pero justamente estos cinco años de investigación en la zona del estero a pesar de la pandemia no se dejó de estudiar en comparación con otras de las colonias que se presentó a mí realmente y lo voy a decir me motivó eso al ver esta especie el compromiso que uno tiene que tener nosotros somos también formamos parte del ecosistema nos vemos de manera separada y esa es una de las grandes problemáticas que tenemos eso me motivó a mí a tener un mayor conocimiento a seguir investigando y por eso decidí estudiar un doctorado realmente para poder ayudar digamos a la conservación de esta especie de tener más herramientas que me permitan a mí interactuar y buscar la forma de que la especie pueda seguir llegando a estos lugares eso fue lo que a mí me motivó en lo particular llegar a un doctorado y el poder digamos también como estrategia estar en una institución de educación ¿verdad? poder llegar a más personas y estas a otras personas y así ¿no? es con el ejemplo ¿no? lo que nosotros podemos poner de nuestra parte ¿no? es ir educando a la gente es conversar con ella y creo que ha habido un avance en estas colonias donde su servidora y otro equipo más porque no es un trabajo de solo mío hay todo un equipo de personas colaborando de investigadores de voluntarios que han hecho la diferencia con esta colonia ¿no? este y eso es lo que me motiva gracias gracias doctora Andabrunilda agradecemos su participación con la presentación de su tema al igual agradeciendo que haya respondido cada una de las inquietudes de nuestra audiencia de este foro internacional aportes a la COP16 para una ciudad educadora cedo los micrófonos a la muestra de ceremonios para dar continuidad con el evento muchas gracias dando continuidad al programa presentamos el siguiente tema titulado extinción de los humedales cauces aislados de río un desafío para su conservación por Luis Carlos Marmolejo García y Luis Antonio González Escobar Luis Carlos Marmolejo García catedrático en la maestría de educación ambiental y desarrollo sostenible en la Universidad Santiago de Cali doctorando en sostenibilidad por UNICEPES mágister en educación ambiental ingeniero sanitario ha trabajado en la industria de bebidas desempeñándose como jefe de calidad jefe de producción y líder de mejora continua especialista ambiental y auditor en sistemas de gestión como basura cero Luis Antonio González Escobar ampliamente reconocido por ser pionero en la educación ambiental universitaria en Colombia con más de 40 años de trayectoria ha sido profesor universitario en instituciones como Univalle y UNICEPES es tecnólogo en recursos naturales licenciado en biología y química especialista en educación ambiental mágister en educación ambiental mágister en conservación gestión y desarrollo sostenible doctor en ciencias ambientales y cuenta con un postdoctorado en ciencias por UNICEPES es investigador destacado en temas de sostenibilidad y ha trabajado en la conservación de humedales y ha sido agalardonado con múltiples distinciones a nivel nacional e internacional por su labor ambiental cedo el micrófono a nuestros ponentes tienen los controles doctor Luis Antonio doctorando Luis Carlos Mormolejo para iniciar doctorando Luis Carlos logra escucharme me parece que tienen problemas de conexión retomaremos el tema del maestro Luis Villegas para en lo que se retoma la conexión el doctor Luis Antonio y el doctorando Luis Carlos Mormolejo adelante mi compañera maestra de ceremonia muy bien damos iniciado el tema organismo extremófilos del desierto peruano chileno por el maestro Luis Villegas Paredes quien ha dedicado su carrera a la investigación y la educación en biología y conservación ambiental es licenciado en biología especialista en biología de la conservación maestro en conservación de recursos forestales maestro en planificación y gestión ambiental el maestro Luis ha trabajado en reservas naturales como el santuario nacional de algunas de mejía y el parque nacional el man ha sido profesor en la unza impartiendo asignaturas relacionadas con ecología ecoturismo y contaminación ambiental cedo el micrófono maestro Luis bien no sé si se me escucha bien por favor me confirma si es correcto se escucha bien se ve mi presentación si ya podemos en batalla su presentación ok bueno muy buenas tardes buenos días gracias por la invitación si ustedes se fijan el título que tengo es un poquito diferente pero en fondo es lo mismo lo mismo que vamos a hablar a ver no quiere avanzar ya estamos viendo imágenes captadas por la NASA doctorando maestro Luis Villegas parece que se quedó congelada su presentación gusta que lo podamos compartirlo nosotros y por favor compartanlo a ustedes ok denos un minuto por favor ok bien les voy a hablar del desierto peruano en realidad podemos ver si dale por favor son dos videos pequeñitos que quiero que lo vean la presentación es un archivo de pdf doctor bueno le pasé bueno ya está bien ustedes están viendo imágenes dos imágenes del planeta Marte la continuidad la siguiente por favor ya entonces sabemos que Marte es un lugar muy árido en el cual no se ha encontrado todavía agua en forma líquida está en forma congelada varios metros bajo tierra y entonces podríamos considerarlo un lugar demasiado hostil para la vida la siguiente por favor aquí vean ustedes se ha armado una imagen a la cual se compara el planeta Marte con el desierto de la joya en Arequipa que queda en Perú al sur de Perú y es bastante simil bastante parecido tanto así que se le ha dicho que es Marte en el planeta Perú en el Perú en Planeta siguiente por favor entonces cuando vamos a hablar de los desiertos tenemos que distinguir entre desiertos hiperáridos desiertos áridos desiertos semiáridos eso quiere decir la cantidad de agua que cae sobre estos lugares que va a ser muy poca menos de 50 milímetros en algunos sitios para hacer desiertos hiperáridos a nivel global si nosotros sumamos los desiertos con las tierras secas pues es más del 40% del planeta tierra la siguiente por favor ahora nosotros nos vamos a dirigir hacia Perú si nosotros resumimos porque así como Colombia nosotros también somos un país mega diverso tenemos multitud de ambientes de ecosistemas pero si vemos y lo reducimos a cuatro biomas vemos que el bioma de la Amazonía es la mayor cantidad del territorio peruano pero después le sigue los Andes con un 29% y el desierto costero es el 7% del territorio peruano pero en este 7% del territorio peruano casi no existe vegetación el 97.3% de este desierto costero no tiene vegetación alguna es arena es como las imágenes que ustedes han visto al inicio siguiente y entonces todo va a depender de la cantidad de agua que caiga sobre el territorio vemos la parte costera del Perú la parte costera sur en la cual la cantidad de aguas son muy pequeñas las que caen anualmente la precipitación acumulada es muy poca en algunos lugares de Perú pues y sobre todo en Arequipa se tienen registros que no ha caído lluvia hace 50 años pero si nosotros nos vamos un poco más al sur nos vamos al desierto de Atacama hay lugares en los cuales se tienen registros de que no ha llovido hace 300 años se imaginan ustedes cómo son esos ecosistemas y aún ahí nosotros podemos encontrar vida la siguiente en estos lugares áridos hiperáridos en los cuales les contaba que son años que nos lleven en los cuales en el desierto de Atacama el promedio es 2 milímetros por año en estos lugares que están viendo ustedes que es la joya en Arequipa pues el promedio son 20 milímetros ahí lo han comparado con Marte por las condiciones tan hostiles que hay la siguiente y entonces ahora en esta última década o la década anterior se han venido haciendo muchos estudios para determinar qué tipo de microorganismos son los que prosperan en esos ambientes tan áridos sabemos más o menos que por un gramo de tierra digamos agrícola hay 10 mil millones de bacterias aquí en estos lugares áridos e hiperáridos de estos desiertos pues más o menos son entre mil y mil quinientas bacterias por gramo o sea es muy muy poquita las bacterias los microorganismos que hay en el suelo pero aún así son condiciones en las cuales viven estas bacterias estos microorganismos la siguiente por favor y entonces a estas bacterias se le está haciendo un estudio el doctor Hinsby de Estados Unidos de Aganasa que está viendo cuál es el papel que están cumpliendo estos microorganismos en ese suelo cómo viven cómo respiran cuál es su papel en la producción de CO2 entonces hay un campo bastante grande que se está abriendo para hacer investigaciones en este tipo de ambientes tanto así que se llevó tierra de acá de esta localidad de la joya que queda una hora y media de Arequipa de la ciudad de Arequipa hacia Lima para hacer las pruebas de qué cultivos podían crecer específicamente qué variedades de papa podían crecer porque dándole casi las condiciones de Marte y hasta se filmó una película con esas con ese fondo la siguiente entonces les decía que este desierto este ambiente hostil como decía el doctor Cantera en este desierto sí todavía podemos encontrar restos o algunas presencias de vida de vegetación la siguiente y como ustedes ven en el fondo esas manchas negras también son pequeñas vegetaciones en las cuales podemos encontrar como por ejemplo ese jeco que vemos al lado derecho cuáles son las condiciones en las que vive son bastante extremas porque esta lagartijita este jeco es un animal nocturno y sabemos que en los desiertos cuando en el desierto del costero de Perú las oscilaciones de temperatura diaria son bastante marcadas bastante extremas pueden hasta más o menos unos 30 o 40 grados variar durante el día así y en este desierto en este gran desierto costero peruano se asentaron civilizaciones antiguas culturas muy antiguas como los chimús que construyeron estas grandes ciudades como la ciudad de la Chalchán la siguiente o la otra cultura mochica que tuvo mucho más tiempo de vigencia que los ingas con la representación del señor de Sipán que era considerado un dios todos saben que este señor tenía el derecho sobre la vida de todos los demás pero era un señor justo dicen entonces y eran varias personas no solamente eran cien mil se consideran que eran alrededor de dos millones de pobladores que vivían en toda la costa desértica de Perú siguiente actualmente se tiene se tiene registro que en este desierto costero tenemos aproximadamente 20 millones de personas que viven esas condiciones en esas condiciones de escasez de agua y con un clima que varía mucho en verano hace muchísimo calor y en invierno está cubierto por una capa de nubes que vamos a ver más adelante siguiente bueno ahí les he puesto algunas imágenes en las cuales nosotros estábamos haciendo algunos estudios climáticos meteorológicos también ver qué tipo de vegetación crecía en ese desierto vean ustedes que es arena es arena en la cual a veces nos quedamos atascados y si ustedes ven hacia el fondo lo que está en rojo es la capa de nubes que viene desde la costa siguiente por favor entonces esta capa de nubes que ustedes la ven al lado izquierdo abajo durante el invierno forma toda una capa de nubes muy grande que le dicen el mar de nubes entonces si bien es cierto esta costa desértica no tiene agua como lluvia pero si la tiene en forma de garúa o en forma de neblina y esos dos aparatos el aparato que ven ustedes a la izquierda es un neblinómetro con el cual nosotros hacemos prospección de cuánto podríamos captar cuando sube la neblina y por eso tenemos ese puesto de 200 litros que en algunas oportunidades se llenaba en 24 horas entonces con esos instrumentos que están a la izquierda que son neblinómetros nosotros después pasábamos a construir otros otros artefactos llamados atrapaníbulas que son más grandes que ya tenían la finalidad de captar agua para hacer diferentes actividades siguiente entonces en este desierto costero en este desierto parecido a Marte hay hay plantas hay vida hay formaciones vegetales que se han establecido y que aprovechan la neblina durante las noches o alguna garuga pequeña que se da de vez en cuando entonces hay estas plantitas que se llaman tilancias estas formaciones las denominamos tilanciales son plantas muy particulares porque si bien es cierto están viviendo ahí en el desierto no pueden sacar el agua del suelo entonces no tienen raíces tienen algunas estructuras que les permiten fijarse al suelo toman el nombre de plantas epiarenícolas o sea bien encima de arena entonces ellas aprovechan la neblina que vienen y durante la noche abren los estomas y comienzan a captar la humedad durante por la noche durante toda la noche siguiente a la izquierda vemos estuvimos haciendo pequeñas experiencias para ver cuánto podía captar a nivel del suelo ¿no? una plantita una tilancia digamos entonces pusimos pequeños neblinómetros y pues sí medimos que había una cantidad interesante con la cual podían sobrevivir o podían vivir no solamente sobrevivir porque igual fructifican florean ¿no? producen semillas y el problema que tienen estas plantitas vamos a verlo al final en las amenazas al lado estoy yo midiendo la cantidad de agua que captó durante una noche o bueno un periodo porque íbamos cada 15 días para ver cuánto de agua captaba siguiente entonces a veces estas formaciones vegetales toman esa disposición en línea ¿no? ¿por qué? es como porque si estuvieran todas juntas las que están delante impedirían a tomar el agua de la neblina que están más atrás entonces por eso toman esa forma de hileras ¿no? y tenemos varias especies de de tilancias con aromas bastante atractivos para los insectos que básicamente son polillas las que van a polinizar las las tilancias ¿no? siguiente bueno entonces al lado tenemos tilancia purpurea la otra es tilancia latifolia pero ustedes se fijan un poquito en la que está la imagen que está a la derecha detrás también tenemos algunas especies que están adaptadas a vivir en condiciones extremas de aridez algunos castos siguiente y entonces en algunos lugares dejan de lado las tilancias ya no están las tilancias sino aparecen formaciones de castus que en este caso son castus columnares pero también hay captos globulares pequeños la planta o el castus que se encuentra a la derecha es neorraimondia gigantea es uno de los más grandes que tenemos nosotros acá en Perú puede llegar a medir entre 6 y 8 metros ¿no? siguiente y también tenemos en el mismo lugar plantitas muy pequeñitas como la que está a la izquierda que si bien es cierto hace un rato les mostré la planta el castus más grande acá sería la planta el castus más pequeño por lo cual se le ha denominado pigmosereus o sea porque es chiquito como un pigmeo entonces a veces cuando no tiene flor uno ni siquiera la ve porque está cubierta por la arena y la planta que está al lado también vean ustedes está prácticamente no hay nada alrededor solamente está ella esperando durante la noche para poder captar un poco de agua ¿no? y poder sobrevivir siguiente pero si bien es cierto las tilanciales los tilanciales son pequeñas formaciones vegetales que están en retroceso tenemos unas formaciones que son las lomas costeras que ocupan mayor área y que son muy interesantes la imagen que ven ustedes es como cuando entra la neblina ¿no? y es en la localidad de las lomas de Atiquipa ¿no? es una comunidad que queda entre Arequipa y Lima la mitad más o menos ¿no? y tenemos formación una formación de bosque de árboles siguiente entonces ¿cómo es que se forma este bosque en las lomas de Atiquipa? pues debido básicamente a la neblina que viene desde el mar e ingresa y sube hasta los mil mil cien metros ¿no? va aportando el agua en forma de lluvia pero lluvia en forma horizontal o sea ¿eso qué quiere decir? que la lluvia no cae de arriba sino viene de las nubes siguiente y entonces como les decía en la costa tenemos dos temporadas verano invierno en el verano ven ustedes hace demasiado calor básicamente es desde diciembre enero febrero marzo y ahí no se presentan lomas o sea la formación vegetal de lomas no se presenta porque es demasiado calor y aparte que no hay neblina pero en invierno que duran los otros meses vean ustedes como aparte de los campos de cultivo de olivos tenemos que los cerros se comienzan a poner verdes por la vegetación básicamente ahí herbácea siguiente este es otro lugar estas son las lomas de la Chay eso queda en Lima es un área protegida y vean ustedes como también la temporada son bastante diferentes siguiente en realidad nosotros denominamos oasis oasis en realidad porque son pequeñas manchas dentro de todo el desierto costero que es que es café perdón encontramos pequeñas manchas verdes en Atiquipa es la única loma que actualmente presenta bosque las otras temían pero ya lamentablemente lo han sacado se ha perdido pero las lomas de Atiquipa es un área protegida privada o sea la comunidad se ha dado cuenta de que es importante conservar porque la biodiversidad que presenta es bastante alta y se han dado cuenta también que si no tienen ellos la presencia del bosque ellos también se quedan sin agua porque no solamente los árboles captan agua para ellos captan agua también para las demás plantas y también el agua que se infiltra pero sale metros abajo en forma de manantiales siguiente siguiente bueno entonces dice hay bosque porque llueve horizontalmente tenemos nosotros hay algunas imágenes de las cuales nosotros queríamos ver determinar calcular cuánto de agua podía captar un árbol entonces hicimos algunas pruebas en las cuales se pusieron debajo del docel se pusieron embudos en forma de luviómetros o si no una manta de plástico y con lo cual nosotros medíamos la cantidad de agua todos los días se subía a medir mencionemos que las lomas están entre más o menos los 500 metros a 1000 metros sobre el nivel del mar entonces en la parte alta donde nosotros pusimos estas estas coberturas para medir y tuvimos digamos una nosotros corroboramos pero para la gente fue importante saber que sus árboles captaban durante la noche más de 200 litros de agua y entonces ahí ellos comenzaron porque antes no no protegían su bosque permitían los cortaban para darle de comer a su ganado pero después se dieron cuenta que si cortaban todos los bosques se quedaban sin agua entonces estas investigaciones nosotros las realizamos con con colegas de España de la confrutencia de Madrid ahí tenemos que estamos midiendo las coberturas la producción de vainas y se han hecho varios varios papers al respecto siguiente por favor entonces ahí ustedes están viendo el mar de nubes que está ingresando a las lomas y que al final es el que da vida en realidad a todo estas lomas también presentan en realidad nosotros hemos hecho un inventario hay más de 380 especies de plantas pero no solamente plantas también tenemos animalitos que en otras lomas que son especies nuevas por ejemplo en el 2020 la artija que está a la izquierda la escribimos nosotros le pusimos el nombre de liolemus balagueri y al lado también tenemos un ratoncito que es le pusieron el nombre de calomis chinchilico por ser muy chiquitito y estar cerca de las bocas de mina siguiente entonces tenemos una diversidad de plantas de flores estas son de bulbo son iridáceas siguiente tenemos el género nolana que está a la izquierda es un género que básicamente es específico de la costa del desierto tenemos como 27 especies de ese género a lo largo de la costa de Perú y otras en Chile también hay pero son otras otras especies no son las mismas tenemos a este le dicen amancay no es un amancay básicamente es un pirolirio siguiente entonces estos estudios que realizamos en esa localidad en las lomas de Atiquipa nosotros lo vertimos en un par de libritos que están colgados también en internet ustedes pueden revisar y son digamos contribuciones que hizo la universidad para el público en general siguiente ya hemos visto los tilanciales hemos visto las lomas costeras también existen humedales a lo largo de la costa del desierto del Perú estos humedales se comportan como oasis también o como paraderos para muchas aves que son migratorias tanto boreales como australes o sea o que vienen del norte o que vienen del sur siguiente y entonces hace poco se descubrió que estos antiguos peruanos también se dieron cuenta de que podían crear estos pequeños humedales haciendo excavaciones en algunos lugares específicos al norte de Lima hay los humedales de Puerto de Puerto Grau entonces ahí se ha descubierto que excavaban veían donde estaba una pasperiática más cerca y entonces excavaban y comenzaba a brotar agua y en algunos lugares se ha encontrado que hacían algún tipo de agricultura también porque han encontrado maíz entonces eso ahorita se está recién investigando entonces estos humedales son muy importantes porque también brindan cantidad de recursos como la Totora o los Cirpus que le sirven para hacer canastillas para hacer petates y diferentes cosas pero siguiente la siguiente por favor bueno entonces esos son los humedales creados o sea son humedales artificiales creados por nosotros pero para nosotros siguiente entonces lo que decía la Totora que le servía para hacer los famosos caballitos de mar con los cuales salían a pescar los antiguos peruanos pero también los estuarios o las pocas las terminaciones de los ríos son aprovechados para hacer agricultura la siguiente siguiente por favor y entonces esta costa árida que tenemos este desierto costero que tenemos acuérdense de las imágenes de Marte esto está ahí en ese territorio y entonces donde hay agua pues básicamente hay vida ¿no? entonces muchos de estos cursos de los ríos han sido aprovechados para hacer agricultura siguiente siguiente y entonces acá les estoy mostrando la ciudad de Arequipa igual todas las grandes ciudades que se encuentran en el desierto pues están asentadas al lado de un río ¿no? que es el que les da vida porque el agua viene de la parte alta o sea viene kilómetros de 80 o 100 kilómetros más arriba ¿no? ahorita la imagen que están viendo ustedes es de la ciudad de Arequipa y queda 2.300 metros ¿no? 2.400 2.500 y donde llueve no llega a llover ni siquiera 200 milímetros entonces todo el agua que nosotros utilizamos en la ciudad de Arequipa viene de la parte de atrás de esos volcanes que están viendo ustedes siguiente ahora todo lo que hemos visto está asentado en ese territorio ¿no? en el desierto pero ¿qué pasa? en este desierto como la autora que me antecedió y que dijo que algunos algunas aves anidan en este desierto acá en Perú también anidan varias aves se han descubierto que en varios sitios donde no hay nada donde entre comillas no hay nada pues anidan algunas gaviotas algunos gaviotines ¿no? y también sufren el problema cuando las camionetas ingresan los carros a doble tracción ingresan las cuatrimotos ingresan también varios de estos nidos no llegan a término pero una amenaza mayor que eso es las grandes irrigaciones que se plantean realizar en varios de estos desiertos en varios de estas localidades que son planas ¿no? y que amenazan con perder este tipo de ecosistema siguiente otra vez la imagen esto es un poco más atrás más abajo es minería es minería formal esto es Cerro Verde ¿no? vean ustedes como Cerro Verde básicamente va cambiando el panorama va cambiando la fisonomía el paisaje ¿no? y va digamos removiendo todo el territorio y no solamente la minería formal la minería informal y la minería artesanal es la que afecta mucho los ecosistemas y básicamente el ecosistema del desierto costero siguiente entonces si ustedes ven el paisaje ven al fondo que todo lo que parecerían cerros en realidad son cerros sí pero son cerros de escombros de material que ha sido removido por la minera entonces al final tenemos un paisaje totalmente disturbado siguiente bueno esto yo quería contarles esto rápidamente porque estamos cortos de tiempo y hay muchas especies como este el que ven ese murciélago que ven ustedes ahí que básicamente está en la costa en el desierto utiliza algunos de los humedales y algunos de los ríos pero vive en el desierto ¿no? está en calidad de vulnerable o en peligro ok eso sería todo lo que quería contarles gracias agradecemos la participación del maestro Luis Villegas Paredes y para mostrar nuestro aprecio los invitamos a unirse a nosotros en un aplauso virtual a través de las reacciones de Zoom a continuación daremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas y para facilitar la interacción recordamos que pueden utilizar las funciones de Zoom como la sección de preguntas y respuestas para que escriban su pregunta o levantar la mano mediante las reacciones así nuestro equipo de marketing podrá habilitar su micrófono y darles la oportunidad de compartir sus inquietudes adelante doctor Luis Antonio puede participar bueno muchas gracias digamos dentro de las responsabilidades que tengo en este hermoso foro es el de hacer algunas intervenciones y especialmente la del reconocimiento a los investigadores mientras ustedes escriben las preguntas yo quiero primero que todo decirle a Luis que pues estoy muy fascinado de su trabajo de investigación de toda su vida y otra vez volvemos a digamos a pensar en digamos en estos organismos extremófilos y en este caso el desierto peruano-chileno digamos uno se maravilla de ver cómo los seres vivos se adaptan digamos a unas condiciones tan inhóspitas y unos ambientes tan limitados y digamos que de ahí podemos extraer muchas enseñanzas sobre lo que es la biodiversidad lo que es la evolución lo que es la coevolución y digamos sobre todo algo que me ha maravillado que siempre lo y ya lo expresó nuestra doctoranda Brunilda Menares y lo dice ahora nuestro gran colega Luis y es la resiliencia biológica tenemos un gran maestro que trabaja en este momento de médico sobre el concepto de resiliencia lo ha llevado muy bien a digamos a la digamos a toda la profundidad que se requiere para entender lo que significa una resiliencia y en este caso la resiliencia biológica y Luis nos trae precisamente eso es un clon maravilloso yo le decía yo estoy fascinado de que de que traigas ejemplos de zonas del planeta donde hace 300 años no llueve y uno se queda sorprendido porque la cultura moche se extinguió por falta de alimentos y debido precisamente a esos cambios del fenómeno del niño y como la resiliencia biológica aún está por descubrirse por profundizarse y este desierto de Atacama donde digamos prospera la resiliencia extrema es uno de los y eso creo que es uno de los desiertos más áridos del mundo y entonces claro ahí podemos entender lo que son los límites de la vida y cuando uno comprende los límites de la vida más ama el ADN y más ama la vida del hombre entonces uno busca a través de una semiología que pueda confrontar en términos intertextuales nuevos símbolos uno como educador le toca que es capturar esos símbolos para poder expresarlos pero desde otro despliegue no desde la desde la expansión dominia no porque quedaríamos en dominio tiene que ser desde la expansión humana para poder que reduzcamos la posesividad la posesividad que hacemos sobre las cosas y podamos pensar en de manera provocada en el aún en el devenir para buscar nuevos epistemes entonces estos ejemplos que nos da la naturaleza los tenemos que descubrir sacarlos para entender lo que significan los límites de la vida y llevarlos al socio a los sistemas sociales ¿para qué? para que entendamos lo hermosa que es la vida a ver si la enseñanza por fin que encontramos ya no va a ser de las guerras sino de los nuevos símbolos de provocación para el aún para el devenir para que no fracase la educación entonces agradezco mucho a Luis por toda esa digamos digamos esa paciencia tan tan clara con la que nos llevó a comprender que es una adaptación extraordinaria una comenzó con una investigación astrobiológica increíble compararnos pues con esa onda que estamos ahora de las fotografías y los videos que nos están mandando desde Marte y bueno y nos cuenta con sus fotografías pues como hay biodiversidad en ese desierto y todas las implicaciones que tienen que ver de los compromisos técnicos científicos y sociales que hay frente a la necesidad pues de fortalecer la vida humana gracias Luis voy a morir a ustedes más bien por la invitación cedemos la palabra al doctor Germán Noreña para que haga su participación bueno felicitar al el maestro Luis por tan interesante presentación me uno a lo que expresa doctor Luis Antonio ese estado comparativo que él hace respecto a la superficie del planeta Marte y a la superficie de algunos territorios peruanos es exactamente significativo y a veces uno como profano en estos en estos aspectos de este conocimiento dice uno qué posibilidades de vida puede haber en una instancia de esas si en verdad la hay yo quiero hacerle una pregunta muy respetuosa yo sé que en este campo de la investigación obviamente se dan campos de tensiones muy fuertes pero quisiera saber cuál ha sido el aporte de la institucionalidad peruana y de la academia peruana si se ha podido establecer digamos que una simbiosis entre la institucionalidad peruana y la academia peruana para estos desarrollos investigativos que usted ha logrado de una manera tan magnífica maestro Luis muchas gracias muy amable sí felizmente en estos últimos años el gobierno se está preocupando por la investigación las universidades están dando financiamientos para que se realicen diferentes tipos de investigación y lo que se está dando también es la colaboración entre universidades como les mencioné nosotros trabajamos con universidades europeas pero también hay lo bueno que hay peruanos que están en la NASA y entonces los que vinieron acá a trabajar al desierto de la joya vinieron porque nosotros estuvimos antes trabajando justamente con un pequeño proyecto que nos dio la NASA para buscar vida en el desierto entonces como otros colegas estuvimos viendo y se determinó que sí que sí había bacterias entonces y dijimos dónde las encontramos y vinieron entonces eso quiere decir que cada vez yo creo que es importante los nexos saber quién está trabajando en qué lugar en qué institución y permitir que venga felizmente sí está aumentando la investigación gracias por la respuesta maestro Luis Villegas tenemos dos preguntas por parte de la audiencia leo la primera es de Teófilo Flores él comenta excelente presentación y pregunta cómo afecta el fenómeno del niño en la zona de mayor aridez y los vientos locales en las cuencas donde existe cobertura vegetal ok muy buena pregunta nosotros siempre estamos esperando que haya eventos del niño porque básicamente el 90% de niños llueve y cuando llueve se da el desierto florido también en Chile entonces acá las lomas reverdecen el banco de semillas que está esperando el agua se florea o sea no he tenido oportunidad de mostrarles fotos pero todo lo que ustedes ven marrón se pone diferentes colores se pone rosado amarillo rojo porque están ahí la vida está esperando esa agua y ahora nosotros con el cambio climático sabemos y los pronósticos que se están haciendo sabemos que a partir de Arequipa para el norte las lluvias se van a incrementar eso quiere decir que va a haber mayor vegetación que el desierto ya no va a ser tan desierto pero lamentablemente de Arequipa para abajo Moque, Huatacna Arica Iquique va a ser más árido o sea va a llover mucho menos o sea si no llueve ya no va a llover es lamentable pero el cambio climático lo que hemos ocasionado pues ya no tiene pare o sea está difícil está muy muy difícil y por relación a los vientos me decías al polvo bueno básicamente los paracas que se dan en el departamento de Ica no afectan en realidad es más o menos como no sé si saben que toda la arena que viene de África de Sahara al final viene a fertilizar la Amazonía entonces también algo parecido está ocurriendo acá pero todavía no se ha estudiado muy bien gracias por la respuesta maestro Luis la siguiente pregunta es por parte de Griselda Chávez primero comenta muchas felicidades por el estudio realizado y gracias por compartir y pregunta si existe algún estudio sobre el efecto que tienen los contaminantes que emite la minería a cielo abierto en los ecosistemas en los ecosistemas silvestres naturales no pero si en los ecosistemas urbanos o las ciudades por ejemplo nosotros la ciudad de Arequipa está al lado de la minera una de las mineras más grandes de cobre que es Cerro Verde y entonces ellos hacen minerías a tajo abierto y hacen explosiones dos o tres veces al día entonces ellos aducen que hacen esas explosiones en los momentos que no hay viento en los cuales entonces todo lo que sube baja pero en realidad no es así porque todas las partículas PM10 o PM2.5 llegan a la ciudad de Arequipa y uno se da cuenta de eso solamente que bueno todavía no se les ha digamos demostrado con estudios científicos cuánto o sea no se ha cuantificado todos los pobladores de Arequipa saben que hay mucho polvo ¿no? PM2.5 es polvo pero no no se ha medido cuánto está por darse ese estudio gracias por la respuesta y tenemos una última una última pregunta por parte de Javier Rivera él comenta las últimas noticias sobre el desierto del Sahara registraron precipitaciones importantes de lluvias eventos altamente improbables como este él pregunta según desde su perspectiva de investigación de investigador perdón ¿en qué medida repercuten las actividades antrópicas? a ver yo soy ecólogo y le voy a responder con dos con dos leyes que nosotros utilizamos en ecología más o menos en lo que dijo el doctor Cantera en la primera exposición la primera ley de la ecología dice que todo está relacionado con todo ¿ok? y la segunda ley de la ecología dice que todo cambia acuérdense que el desierto del Sahara ahora es desierto antes no era desierto pues antes tenía vegetación tenía fab todo va cambiando pero cambia en forma lenta en forma en que les da a las especies la posibilidad de que se vayan adaptando ¿no? de que no se extingan el problema es que con el cambio climático nuestro lo que hemos creado ahora es demasiado rápido y las especies no tienen tiempo bueno la mayoría de especies no tienen tiempo para adaptarse y entonces se desplazan se van a otros sitios o desaparecen pero lo bueno es que la naturaleza es resiliente y entonces hay especies que se están adaptando a este cambio tan rápido que está ocurriendo ¿no? ok eso sería todo gracias muchas gracias maestro Luis Villegas agradecemos su participación con su presentación al igual como responder cada una de las dudas e inquietudes de nuestra audiencia en este foro internacional aportes a la COP16 para una ciudad educadora cedo los controles a mi compañera Mariana para que sigamos el protocolo del evento muchas gracias y para cerrar esta serie de presentaciones damos continuidad al último tema titulado extinción de los humedales causas aislados del río un desafío para su conservación por Luis Carlos Marmolejo García y Luis Antonio González Escobar Luis Carlos Marmolejo García catedrático en la maestría de educación ambiental y desarrollo sostenible en la Universidad Santiago de Cali es doctorando en sostenibilidad por UNICEPES maestría en educación ambiental e ingeniero sanitario ha trabajado en la industria de bebidas desempeñándose como jefe de calidad jefe de producción líder de mejora continua especialista ambiental y auditor en sistemas de gestión como basura cero Luis Antonio González Escobar ampliamente reconocido por ser pionero en la educación ambiental universitaria en Colombia con más de 40 años de trayectoria ha sido profesor universitario en instituciones como Univalle y UNICEPES es tecnólogo en recursos naturales licenciado en biología y química especialista en educación ambiental maestro en educación ambiental maestro en conservación y gestión de desarrollo sostenible doctor en ciencias ambientales y cuenta con un postdoctorado en ciencias por UNICEPES es investigador destacado en temas de sostenibilidad y ha trabajado en la conservación de humedales así como galardonado con múltiples distinciones a nivel nacional e internacional por su labor ambiental cedo el micrófono a los ponentes buenos buenas tardes ya a todos aquí desde Niágara muchas gracias por la participación gracias a la universidad UNICEPES por permitirme este espacio y voy a proceder a compartirle la pantalla para hacer mi presentación sobre no sé si allí ya la están viendo Mariana si ya se ve empantallado ok Mariana y a todos bueno el tema se llama biodiversidad en humedales estudio de caso humedales del Valle del Cauca disculpe doctorando si puede expandir para que se vea la pantalla completa de su presentación allí mejor mejor muchas gracias doctorando adelante entonces procedo bueno la presentación ya Mariana hizo mi presentación soy candidato doctor en estudios superiores UNICEPES tengo una maestría en la universidad de Santiago de Cali y un pregrado ingeniero sanitario 30 años en la industria de bebidas y pionero en la industria de bebidas pionero en las certificaciones de 14.000 ahora somos basura cero he sido catedrático en la universidad de Santiago de Cali en la universidad libre en la maestría de salud ocupacional y bueno procedo a presentarles los tres libros que el último año hemos publicado con Luis Antonio González y en pues ahora con el tema de la CO hemos hablado sobre asuntos aplicados a la CO 16 en Cali para una ciudad educadora el pensamiento y el derecho natural del ecosistema este libro tiene una semana de haberse publicado el otro es formación y diversidad y sustentabilidad en humedales tipo Cauce y Lado de Río Madre Vieja Resaca Galachos Brazos Muertos Osbon Lai y Lagos de Cauce y Lado y tenemos otro que es muy hermoso que se llama la Madre Vieja la Negra Orejona que fue un humedal que descubrimos en el año 2020 que estaba en formación y en este momento ya es un humedal declarado bueno para hablar de los ecosistemas de humedales pues hay que hablar también de que son un patrimonio para la humanidad y que la convención de Ranzar sobre humedales fue el primer documento mundial un primer tratado donde se aprobó en el año 71 en la ciudad iraní de Ranzar entró en vigor en el año 1975 sobre la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y sobre los humedales aquí cabe destacar que dentro de esos humedales que declara Ranzar no se habla mucho sobre los humedales tipo Cauce al lado del río ya que estos humedales como los pueden ver aquí en esta imagen del río Putumayo un río amazónico podemos ver gran formación de humedales al lado y lado del río Putumayo este río tiene frontera en tres países Perú Colombia y Brasil y descargan el río Amazonas y estos humedales tienen una gran importancia porque son los ecosistemas en los cuales se les puede decir que son las a la cuna de los peces de las aves insectos de gran biodiversidad de especies que tenemos en el mundo y en especial en Amazonas y Suramérica ¿de dónde sale este tema de los humedales de Cauce al lado del río? bueno nosotros nos planteamos un tema de investigación y sale mi tesis de grado donde hablamos sobre una metodología educativa para el ordenamiento y la preservación de los meandros aislados del río ¿cuál es el problema? que por razones históricas estos humedales aparecen en épocas de invierno y desaparecen o también porque no se cuenta con inventarios a nivel mundial de los humedales tipo Cauce aislado del río y allí nos planteamos una pregunta central que es ¿qué metodología educativa es la apropiada en la planeación y el sostenimiento de estos meandros aislados? y el objetivo es desarrollar una metodología educativa para el ordenamiento y la preservación de los meandros aislados del río ¿qué problemas y oportunidades se han identificado en los humedales? primero pues tenemos el desarrollo ¿no? el crecimiento poblacional del siglo el siglo 19 se desaparecieron el 87% de los humedales y en el siglo 20 la desaparición ha sido 3.7 veces mucho más rápida y estos vienen desapareciendo por el desarrollo por la falta de normas ambientales por la falta de planificación porque hemos comercializado los suelos y hemos privatizado los bienes y servicios que nos da la naturaleza sin control como pueden ver nos venden o compramos o vendemos los recursos naturales y no planeamos no diseñamos para el ambiente ¿qué se ha identificado en diferentes humedales? aquí estoy presentando 3 gota de leche chiquique santa isabel y vemos que uno es condiciones deterioradas del paisaje vemos también explotación con predominancia de monocultivo de caña de azúcar en el valle del cauca y en otras regiones del país siembra de caña predominación de siembra de caña alrededor de estos humedales porque son suelos muy fértiles también falta de pérdida de los sentidos públicos ya que estos humedales y estas zonas son públicas y se pierde ese sentido público también vemos que no se respetan las franjas y las rondas hídricas y no se aprovechan los recursos que nos ofrecen estas humedales esto es un ejemplo de cómo se vienen destruyendo los humedales se construye sobre ellos se les desvierten aguas residuales se rellenan con residuos sólidos escombros también vemos que la autoridad en este caso se habla de la CBC que es la corporación autónoma del valle del cauca que hoy está promoviendo la COP16 que hace parte de la autoridad desconoce estos humedales porque solamente se declaran humedales los que ellos consideran humedales pero sabemos que en el mundo nos estamos peleando por un charco y nosotros tenemos grandes inmensidades de espejos de agua y no se hacen respetar falta de ética allí para dar a entender qué es un humedal de cauce aislado de río voy a mostrarles cómo se forma un humedal aquí tenemos los meandros este es el río cauca que se ubica en el sur occidente de Colombia en el pacífico colombiano aquí vemos que los meandros en este caso entre cresta y cresta o entre entre seno y seno del meandro tenemos la longitud del meandro tenemos también la amplitud del meandro tenemos los puntos de inflexión estos puntos de inflexión son muy importantes porque aquí se va cerrando la U se va cerrando el meandro y el radio de curvatura va disminuyendo y al final la corriente de estos ríos va tomando el cauce más fácil para ella y al final se forma este meandro aislado que es como una especie de U aquí vemos que la corriente sigue y el meandro queda aislado en la siguiente van ustedes a ver cómo se forma un humedal que se llama la trozada que queda al frente de la ciudad de Uga y uno de los grandes humedales del valle del cauca que es un humedal tipo ranzal que es este que ustedes ven aquí abajo en la zona azul del humedal este es un podemos decir que es una siénaga alimentada por el río cauca y aquí vemos varios varios meandros y en el cual está la humedal la trozada este humedal se inicia a formar en el año 1957 este meandro que ustedes ven aquí que es la salacuna de los humedales se forma en el año 1957 y aquí vemos el recorrido que hace el río cauca durante varios años se va moviendo el río y este río va cambiando su curso y va formando el humedal y se va en los puntos de inflexión que nombrábamos ahora ahí el humedal se va angostando el río se va angostando y va cortando y va cambiando el curso y en el año 1986 se puede ver como este humedal queda aislado estos terrenos como son tan fértiles los cultivadores en este caso cultivadores de caña aprovechan y les arman jarillones y aprovechan estos vasos de agua aislados para regar la caña de azúcar en el caso del valle del cauca que somos territorio donde se cultiva mucha caña de azúcar y aquí podemos ver cómo se forma el humedal cauce aislado aquí vemos cómo queda la U del humedal la trozada y ya el humedal ya formado aquí vemos los diferentes años donde el río fue cambiando desde el año 1957 hasta el año 1999 que está la foto este documento es un documento de la corporación autónoma regional del valle del cauca que es el referente aquí vemos en esta foto pues las zonas de protección del humedal como deben existir en Colombia se habla de que son 30 metros al lado de la ronda hídrica pero son 30 metros de la ronda de máxima inundación o sea que hay que dejar una zona protectora al lado y lado porque aquí no solamente habitan los peces sino las aves y otras zonas de inundación muy importantes para evitar que el humedal se seque hablemos de la biodiversidad estos humedales alrededor de los ríos que aparecen en algunas temporadas y desaparecen se han se han obtenido se ha obtenido siguiente inventario voy a hablar de los ríos de Colombia en mi investigación que hemos realizado con Luis Antonio González hemos cartografiado 1752 humedales tenemos la cuenca del río Magdalena que es el río más grande más largo de Colombia el río Cauca que es la zona del valle del Cauca el río Atrato el río Guaviare el río Caquetá el río Putumayo Sinú y la Sabana Bogotá los dos primeros son los ríos más más importantes el Magdalena y el Cauca 435 humedales y versos 79 del valle del Cauca pero vemos por ejemplo que los ríos amazónicos como el Caquetá y el Putumayo tienen gran cantidad de humedales entre los dos hay 800 humedales y ríos muy cortos como el río Atrato que es el río uno de los ríos más caudalosos del mundo y el río Sinú vemos que tienen pocos humedales precisamente por la velocidad de su cauce y haciendo un comparativo entre Suramérica México y España vemos que por ejemplo entre Brasil Paraguay y Argentina pasa el río Paraguay con 400 humedales y ya en México podemos ver que uno de los ríos el río Bravo tiene 125 humedales el río Balsas 32 el río Popolocuán 15 y en España vemos que el río Euro tiene 38 humedales son ríos muy cortos pero podemos decir que en Suramérica hay mayor formación ya que la posición geográfica de este continente pues permite que haya confluencia de vientos y tenemos grandes zonas boscosas que captan mucha agua podemos decir que Suramérica Centroamérica y Norteamérica es una esponja que capta agua y ayuda a que se formen estos humedales y hablando de la biodiversidad en estos humedales nosotros podemos encontrar gran hábitat de aves acuáticas que emigran de Norteamérica o de Suramérica hacia Colombia son ecosistemas extremadamente importantes para la conservación de la biodiversidad y aquí podemos ver la garza la garza gigante el garzón azul que es uno de los libros que escribimos porque este garzón viaja por el río Cauca tenemos estas cigüeñas estos halcones y este es el más hermoso en Colombia le llamamos gallinazo en Brasil le llaman bu y es uno de los mayores recicladores que limpian recogen y ayudan al ambiente también tenemos patos en estos espejos de agua plantas acuáticas diferentes tipos de plantas acuáticas flores buchón que también si no se controla causa gran impacto a los espejos de agua estos humedales son de una masa que proporciona alimentación a las aves a los invertebrados a las mariposas tenemos gran cantidad de plantas medicinales que aún están por descubrir y que sabemos que tienen efectos medicinales como por ejemplo hay una que le llaman la baratabaile que es bastante intensiva pica pero tiene efectos narcóticos también tenemos otro árbol esta flor esta flor es de un árbol muy lindo que se llama el chamburo que también vemos que en estos humedales no solamente son vitales por que almacenan agua sino que también para los microorganismos también son importantes tenemos la garza esta garza que ven aquí la garza tigre tenemos el gallito también tenemos un gallito de roca tenemos aquí este esta ave muy importante que es el ibis es parecido al ibis que hay en el río Nilo tenemos también que el río nos proporciona materiales de construcción nos proporciona también áreas de educación aquí estábamos con los alumnos de la universidad del valle con mis Antonio González aquí fue que sacamos nuestro libro que se llama el garzón azul complejo humedales ranzar tenemos gran diversidad de vegetación alrededor de la ribera bosques matorrales que rodean el cuerpo de agua o los cuerpos de agua del sector que en época de inundación estos aprovechan el agua y los suelos para que se inunden y almacenar el agua también vemos aquí invertebrados escarabajos plantas esta planta se llama la ortiga que la utilizan para mejorar las defensas del organismo tenemos esta que se llama bledo y también tenemos material vegetal en descomposición que sirve para nutrir los suelos del sector también estos humedales proporcionan gran cantidad de alimento para sus habitantes y turismo pesca y algo muy muy chévere que se ha venido haciendo ahora con el buchón con este buchón de agua que invade los humedales la lentejilla del agua la carulla que es el buchoabono que es un proyecto que se está desarrollando con los pescadores ya que a ellos la autoridad les paga para limpiar el humedal pero ellos han podido desarrollar dentro del humedal no solamente la alimentación la pesca sino que también hay ecoturismo y a este ecoturismo se le ha llamado la ruta del garzón azul donde los pobladores ofrecen sus servicios de habitación de recorrido para ir a avistamiento de aves y para turismo en resumen la educación ambiental entonces se convierte en un elemento clave para concientizar a los seres humanos del altísimo riesgo que estamos corriendo sobre la supervivencia planetaria causada por nuestro estilo de vida en la práctica la utilización de instrumentos satelitales nos ha permitido identificar estos humedales y también nos ha permitido facilitar la educación a nuestros estudiantes y dar el conocimiento al territorio porque algunas veces no se puede llegar a esos sitios pero a través de los satélites hemos podido lograrlo identificar los humedales son ecosistemas que tienen unas condiciones geomorfológicas e hidrológicas que permiten no solamente la acumulación de agua permanente sino que también permiten la adaptación de otros organismos y se convierten en ecosistemas y podemos decir que dentro de los más productivos a nivel mundial pero es paradójico que la educación ambiental en las diferentes universidades y en muchos casos ignoren la existencia de estos humedales ignoren los conceptos esenciales de cómo funcionan los humedales y más aún los estudiantes desconocen el problema de la degradación de los humedales quiero darle las gracias a todos por haberme permitido exponer este tema de los humedales y te doy a sus órdenes para si hay alguna pregunta muchas gracias agradecemos la participación del doctorando Luis Carlos y el doctor Luis Antonio para mostrar nuestro aprecio les invitamos a unirse a nuestros a nosotros con un fuerte aplauso virtual a través de las reacciones de Zoom a continuación daremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas y para facilitar la interacción recordamos que pueden utilizar las funciones de Zoom como la sección de preguntas y respuestas para que escriban su inquietud o bien levantar la mano mediante las reacciones así nuestro equipo de marketing podrá habilitar su micrófono y darle la oportunidad de compartir sus inquietudes adelante doctor Luis Antonio puede participar muchas gracias Eduardo y Mariana Luis Carlos ¿puedes proyectar la fotografía del fractal para no presentar mis diapositivas? queremos dedicarle un poquito más de tiempo al cierre claro que sí maestro para atender al auditorio bueno que salga bien bonita el fractal hubiera sido importante el del río Cauca pero bueno es ese el que tenemos también porque es muy brillante Perú tiene muchísimos fractales pero muchísimos Ecuador tiene muchísimos fractales Bolivia tiene muchísimos fractales Colombia tiene fractales en cantidades y yo diría que estos países se disputan el campeonato mundial en inventarios de humedales causas al lado del río los humedales causas al lado del río en algunos países se llaman resacas en otros se llaman brazos aislados en otros se llaman madreviejas aquí madreviejas porque era el antiguo río del antiguo cauce del río antiguo cauce del río entonces dame el del fractal por favor que me parece muy bonito y si lo puedes ampliar mucho mejor ahí lo estás viendo no no atrás 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 el de Putumayo ok voy a referir solamente a eso o sea es es un digamos es una labor titánica la que está realizando Luis Carlos porque ahí maestro si correcto puedes abrirle ahí por favor si puedes ampliarlo mejor no hasta hasta allí nomás bueno listo bueno entonces si puedes ahí con el cursor va señalando donde se encuentran los los humedales causas y lados del río los que estén amarillo más amarillo intenso el río es el río Putumayo quienes los meandros y al lado y lado de forma los fractales o humedales de causas y lados del río mira bueno muy bien entonces digamos que vamos a contar los causas aislados del río esto lo explicó Albrecht en 1926 porque no entendían cómo el río se serpenteaba y cómo formaban estos causas aislados del río y fue el primero que logró darnos una comprensión a esta sensibilidad que tenía el mundo es increíble entonces Alberto tuvo que escribir cómo se generaba toda la dinámica del flujo para generar los procesos de erosión y cómo se iba serpenteando el río y en su dinámica especialmente por la digamos por el movimiento terrestre para el caso nuestro nuestro río Cauca se desplaza en centímetros por año hacia el hacia hacia el oriente entonces en ese recorte en ese avance el río va dejando sus huellas sus huellas y las huellas son los meandros entonces esta es una prueba que la naturaleza nos deja para entender lo que ha significado la trayectoria de un río o sea los ríos se mueven no van en una sola dirección sino que ellos también se mueven así como van en este caso el río Cauca va de de sur a norte también se desplaza de occidente a oriente entonces yo quiero entender lo siguiente quiero entender lo siguiente porque me parece muy importante y es primero ¿por qué los humedales causan el lado de río a raíz de una pregunta de un compañero anterior aquí en el foro que él dijo bueno ¿usted por qué les gustó los HTCAR? ¿por qué les gusta a ustedes investigar los humedales causan el lado de río los humedales causan el lado de río primero tuvimos un gran interés porque nuestros maestros nos enseñaron lo que era una humedal causan el lado de río estoy hablando de Hernando Patiño estoy hablando del profesor Isidoro Cabrera Aníbal Patiño fueron educadores pero nos decían siempre que había unos humedales que se llamaban causan el lado de río que se diferenciaban de todo entonces uno le causa la curiosidad y uno dice no yo voy a ver qué es eso porque si eso es único y es singular y es un espacio vital pues con más razón uno se va a investigar entonces nos dimos a la tarea de comenzar a estudiar estos inventarios y nos dimos cuenta que no había inventarios en el mundo sobre humedales causales lados de río entonces comenzamos a insistir en la necesidad de estos inventarios ecuador ecuador no los tiene al presente ni méxico ni costa rica ni centroamérica casi todos los países que hemos consultado en sus secretarías ecológicas en sus investigadores no tienen estudios de fractales de humedales causan el lado de río en términos de ecosistemas vitales ni siquiera argentina que le fascinan los humedales ahora tenemos una gran investigadora que se llama la profesora Irene de Weiss con la cual hemos tenido contactos para ver qué tipo de inventarios no los hay o sea que hay que hacerlos entonces el primer desafío a la copia y dice no hay que hacer los inventarios ¿por qué? porque ese ecosistema tiene que hacer parte de la escala de valores a quienes nos gusta la vida el bios pero también la biósica la ecología pero también la ecosofía entonces necesitamos que haga parte de la escala de valores en nuestra educación la educación por derecho natural y la educación por derecho formal requiere necesariamente de que este conocimiento haga parte de lo que informamos a diario para que nos aproximemos más a la realidad de las cosas no podemos desconocer una humedal 2020 como lo decía Luis Carlos registramos una humedal que el río acababa de entregarnos y nos entregó así como el desierto Atacama nos entrega toda la resiliencia el río cauca el río cauca nos dice y todos los ríos que tienen desde México el que hemos más seguido es el humedal de México el que más hemos seguido es el papaluapán que hermoso ese humedal no voy a hablar de sus detalles hay un libro de todos modos lo podemos mandar al que esté interesado se lo podemos mandar para que vean la descripción no es volver a repetir lo que hay allí ni con todas las especies pero sí pensar en cuál es la esencia de un fractal cuál es la esencia de ese fractal porque el río hace un fractal no hay que pensarlo como unidad hay que pensarlo como unidad y eso se lo digo a todos los científicos no tiene mucha importancia pensar una madre vieja o un humedal caos aislado del río una resaca o en inglés por allá como lo llaman no tiene importancia una en términos científicos en términos científicos si lo consideramos sobre todo para la unidad de paisaje yo estoy en una sociedad de arquitectos paisajísticos de Paraguay y de Argentina en términos paisajísticos se tiene que analizar la unidad biogeográfica de los caos aislados del río para que entendamos mejor qué significa la vida porque es posible que un humedal por ejemplo el que el del 2020 que descubrimos que fue el de el de la negra orejona que se llama la negra por la quebrada porque la quebrada se llama la negra y orejona porque son dos meandros de río aislado no sé si lo tienes allí Luis Carlos por ahí una fotografía y si quieres ponerlo por favor para que se entienda mejor es un humedal tan maravilloso que nos acaba de entregar y decirles mire el río les deja esto allí para hacer un reservorio de biodiversidad para que hagan regulación climática para que mantengan los flujos y los caudales de los ríos para que haya una vasorregulación entre el río y la y la y el humedal para que pueda haber digamos esa relación biológica y pueda nutrirse de la diversidad biológica y entonces puedan entrar los peces como el bocachico si ese es el Prodilosus reticulatus caucaensis porque el del magdalena ya tiene diferencias entonces sería otra subespecie entonces Proquilodus reticulatus caucaensis entra la madre vieja deja ahí sus alevinos después de haber hecho puesto el recorrido por el río va y se enamoran ahí todo eso tienen sus cortes cruciales y entra al humedal y ahí deja sus alevinos para que crezcan ese es el lugar que necesita el río esta especie que es endémica nuestra para que allí pueda criar toda su su prole y podamos tener el ciclo biológico de esa especie y no se nos vaya a extinguir entonces este humedal nos hemos puesto a calcularlo en términos de producción solamente de proteína animal y este humedal tiene 8 más o menos tiene entre puede estar ahora porque ha perdido el espejo es increíble en 4 años que lo hemos seguido está la tendencia es a colmatarse le hemos hecho las valoraciones en términos de integridad ecológica y resulta que este humedal se va a colmatar en 2 años un humedal que nos daba la gran diversidad biológica les voy a contar lo siguiente en este momento la semana pasada visitando el humedal encontré las espátulas unas garzas hermosas que pues yo quería presentar pero con todo el respeto porque este es mi estudiante doctorado y estas son sus presentaciones entonces solamente es para completar lo que nosotros hacemos entonces la espátula una especie que solamente aparece por temporadas y viene y se para allí a descansar cerco a la humedal pero resulta que como está colmatada se corrió un poco parece lo del gallito del gallito marido es el refugio que entrega para la vida humana también ese es nos está enseñando cómo se comienza a expandirse la vida humana allí porque comienzan a congregarse las comunidades y a pensar que allí están sus alimentos haciendo un cálculo como lo decía ahora más o menos al año se llega a producir allí en ese solo humedal en ese solo humedal hemos hecho un cálculo de 10 hectáreas que podemos perfectamente producir mil toneladas de proteína animal al año porque eso se hace porque la teoría de la administración ya nos dijo se puede hacer de esta forma y con la experiencia de los pescadores hemos calculado que podemos llegar a producir eso y darle alimento a la gente entonces se imaginan todos los beneficios que tienen estos humedales pero lo desconoce Ransar lo desconocen las instituciones educativas lo desconocen las corporaciones entonces como miren en estos días encontramos un humedal en el 2000 que nos encontramos un humedal y yo le dije a Luis Carlos no le vamos a decir a nadie todavía tengámoslo ahí a ver hasta cuándo soporta su digamos su resiliencia biológica hasta cuándo va a estar y lo hemos vendido siguiendo desde el 2015 la quebrada negra de orejona murió en cuatro años con matalle y por ahora le pusimos extinción porque si ustedes revisan los principios de los libros rojos ecosistémicos ahí nos dicen los criterios entonces miramos gran parte y porcentaje de su área se va perdiendo entonces ya ese es un criterio pues ya la perdió segundo pérdida la biodiversidad pues se volvió a reducir la pérdida la biodiversidad la biodiversidad mejoró muchísimo hicimos una valoración está en el librito y allí se ha perdido el 90% de las especies que habíamos revisado por primera vez y así sucesivamente cumplimos con los criterios para decir que está en vía de extinción entonces yo le dije a Luis Carlos Luis Carlos la del 2015 la damos quieta hasta ahora la corporación y las autoridades responsables no la han declarado ni siquiera nosotros le escribimos una carta al director de la agencia y le dijimos mira el humedal X está en colmatación nos contestaron después de un gran tiempo se demoraron mucho yo le dije a Luis Carlos no le vamos a meter la acción jurídica ¿por qué? porque nosotros somos educadores y primero agotamos la cuestión educativa o sea vamos a educar a la gente entonces le escribimos al director de la corporación mire caballero tenemos un problema ahí está la quebrada la negra orejona se está colmatando allí hay tres ingenios que están chupándola la van a acabar y después de ese tiempo se murió ¿qué es? bueno ya les contó les contó Luis Carlos qué es lo que pasa entonces esta nueva madre vieja 2015 que nació primero que la negra orejona se llama Playa Amarilla está allí y no le hemos querido ponerla en la picota pública ¿por qué? porque es el reflejo que tenemos que sólo con su resiliencia ecológica mantiene hasta la presente sanita yo le digo no hagamos escándalos vamos a decirle a la comunidad que mantengamos esta esta madre vieja se llama la madre vieja replito Playa Amarilla nació en el 2011 la comenzamos a revisar desde el 2015 ¿sí? y la tenemos allí nos esa esa madre vieja nos nos explica cómo el río se va corriendo increíble entonces la llevamos en la huella yo le estoy diciendo a él soportemos cuando nos la quieran ya acabar la última vez que estuvimos allí hubo un incendio precisamente porque ya se comienzan a apropiar de los terrenos pero estamos registrando todo para que se den cuenta ustedes cómo hay una serie de amenazas donde la vida no interesa yo quiero dejar allí porque tenemos el paso ahora para la audiencia decirles que en lo posible estos conectores ecológicos tan importantes que hay en los países no los vamos a dejar morir Luis que es de Pereira perdón de Perú Luis Villegas tienes que ayudarme a conseguir a alguien que defienda ya los las humedales que ha usado al lado del río yo ya le dije a Irene en Perú le dije a los a los de Paraguayos le dije no vayan a dejar secar y espero que ahora en México y en Costa Rica y la y la y digamos y la y esta gran Reima y Frey ayuden para que no nos vayan a distinguir más digamos nuestras especies y nuestros ecosistemas recuerden estas fractales de río son los conectores ecológicos allí está la conectividad del hábitat allí está la vida y está la conservación de la biodiversidad allí está la prevención ojo del aislamiento genético ahí está la resiliencia el cambio climático allí está la amortiguación ahí está todo lo que nosotros queremos entender para transformar nuestros currículos como decía Luis Carlos es una alta responsabilidad la de la educación y la universidad de la universidad no pueden seguir entrando en los marcos globales de la economía del negocio voy a decir con sinceridad porque la verdad es increíble estoy hablando de aquí en Colombia un dineral que se han tirado en estos dos años para la educación ambiental y no se ven estoy hablando de 30 mil millones de pesos como mínimo pero no se ven en educación ambiental y lo puedo sostener con pruebas y todo y decirles que necesitamos que la educación tenga un giro de tipo diferente o sea y le voy a decir qué tipo de giro porque es muy sencillo nos lo han enseñado la naturaleza nos lo han enseñado nuestros educadores nos lo enseñan nuestros estudiantes por eso yo quiero hacerle un reconocimiento a los estudiantes el motor que mueve las universidades se llaman profesores educadores y estudiantes porque esa relación es la que genera la personalidad y esa personalidad es la que permite que se crea el espíritu ecosógico si es que de verdad estamos hablando de las relaciones sistemas ecológicos sistemas sociales planeta único como lo he venido afirmando pues en la síntesis de la relación con la COP16 esperamos que la COP16 no sea igual que muchas COP que simplemente son eventos para agitar el espectáculo el portafolio muchas gracias a Luis Carlos por cederme unos pasecitos de tu presentación muchas gracias a todos gracias por sus palabras doctor Luis Antonio a continuación le haré una pregunta y comentario de Griselda Chávez por quien guste responderla ya sea el maestro Luis Carlos o usted doctor Luis Antonio Griselda comenta muchas gracias por compartir su investigación los humedales son los riñones del planeta la sociedad desconoce de su existencia y como bien dijo en la escuela formal no se toca tiene una riqueza y son escenarios de aprendizaje con un gran potencial para formar a los estudiantes muchos humedales que usted mencionó son jóvenes y como pregunta existe algún estudio estadístico de cuántos son los que han desaparecido por la urbanización y comenta en México se han perdido muchas zonas de humedales por la venta al sector hotelero y ya no se pueden rescatar muchas felicidades por su investigación bueno no muchas gracias muy buena pregunta bueno no lo que dice las investigaciones y en especialmente Ransar que es el que lidera los inventarios es que precisamente no hay un estudio preciso no hay unos inventarios claros de los humedales y las investigaciones dicen que en el siglo antes del siglo XX se han desaparecido el 87% en el siglo XX e inicios del XXI esta desaparición va 3.7 veces mucho más rápido y algunos países han empezado a hacer inventarios de humedales y los humedales urbanos como tal estos van desapareciendo mucho más rápido porque pues es mucho más rentable la construcción como estos humedales desaparecen en ciertas épocas de invierno o a veces el nivel freático aprovechan las construcciones de apartamentos habitacionales vías para pavimentarlos entonces no hay un no hay un inventario real en los países ¿qué es lo que hay que hacer? pues aprovechando que hoy tenemos la inteligencia artificial tenemos satélites gratuitos confiables hay que iniciar a hacer los inventarios hay que iniciar a cartografiarlos y afortunadamente estos satélites por ejemplo Google Gear que es un satélite gratuito tiene cartografía desde el año 1969 entonces si los que desaparecieron no se inventariaron por lo menos está la historia de lo que había y a partir de este presente poder empezar a cartografiar los que existen para evitar que se deterioren porque si se puede hacer desarrollo y si se puede desarrollar un país solamente que hay que desarrollarse pensando en la ecología pensando en el ambiente o sea podemos desarrollarnos construyendo pero cuidando estos humedales creo que hasta allí dejo no sé si Luis Antonio quiera aportar algún otro comentario gracias muy bien muy bien o sea los registros que pues tenemos son los los que hemos hecho en revisión sistemática y y revisado las diferentes bases de datos nosotros hemos hecho un inventario para el caso de nosotros en una extensión de 200 kilómetros pues hemos registrado 133 no sé si los ha actualizado Luis Carlos son 133 los hemos confrontados con los que se han venido haciendo a través de la corporación autónoma regional y hemos registrado 37 humedales cercanos en los últimos 20 en los últimos 20 años son cerca entre 50 más o menos causas aislados de río extintos extintos ya desaparecidos porque como tú lo decías lo utilizan mucho para rellenar espacios y poder hacer expansivo las zonas cañeras o la zona de expansión agrícola o minera o urbanas en nuestros casos pero por eso hacemos el llamado porque no está en la escala de valores los humedales causas aislados de río y ese es un gran compromiso que tienen nuestros políticos nuestras corporaciones entonces tienen que dedicarle mucho más aquí en Colombia la corporación autónoma regional el valle del cauca es la única que ha hecho un inventario se ha aproximado a ese inventario a ese inventario si recuerdo son creo que son 47 humedales causas de laos de río pero tienen que actualizarlos porque ahora hay mucho más y a nivel de Colombia que Colombia es un país que trabaja muy bien para fortalecer digamos la política de conservación de humedales a través del instituto de Bonfumbo me extraña eso y precisamente el instituto de Bonfumbo que no tenga unos inventarios de humedales causas aislados de río porque inventarios de humedales los tienen pero tienen o sea hay que diferenciar porque no se comprende qué es un humedal causas aislados de río estos son humedales que tienen un ciclo autónomo relativamente autónomo tienen su propia estabilidad tienen otra dinámicas otra dinámica es increíble nosotros ahora que estamos yendo a Playa Amarilla en términos geomorfológicos nos damos cuenta que el río tiene dos puntos de impresión el de la entrada y la salida y tiene una y un socavamiento de tal forma que el agua pueda chocar en uno de los puntos para depositar los sedimentos y tiene otra de la otra entrada en el otro punto de impresión tiene dos entradas y chocan para generar un sedimento que nos ha permitido por ejemplo comprender un poquitico más lo que significan estos humedales ¿sí? porque son dinámicas diferentes entonces hay que diferenciar no hay que decir que humedales es todo lo que debemos con agua porque hay otro humedal que me gusta muchísimo y que lo estudio también con un gran amigo tuve la oportunidad de llevar a a Luis Carlos para que también o sea hay que llevar a los jóvenes para que los jóvenes ya tomen la tarea de seguir defendiendo nuestros no nos contentemos solamente con nosotros conocer las cosas hay un humedal que está desaparecido también que se está extinguiendo que es muy importante en la zona marina ya que se habló hoy mucho la zona marina y la zona de las selvas pluviales ecuatoriales porque nosotros no estamos en un ambiente tropical eso sí con mucho respeto lo sacamos en el libro lo estudiamos muchísimo y una cosa son las condiciones ecuatoriales y otra cosa son las condiciones tropicales entonces el espacio que hay entre el mar el manglar y la zona inundable de pluviales ecuatoriales que son relictos selváticos poderosos donde está el cuangaré y todas esas especies de 50 metros y 40 metros de altura el cuangaré el sande y que se conectan con el nato por ejemplo que es una de las especies que está avisando y dice ojo que vamos para la zona marina entonces se ha formado la naturaleza y vamos a montar una resiliencia el guandal los guandales están desapareciendo tengo un compañero que es el que me me dice profe véngase rápido que nos están destruyendo los guandales mire que es que hay este proyecto y están invadiendo entonces miremos a ver qué hacemos prove no hay que jugar con el pensamiento yo les digo a mis estudiantes y lo hemos hecho aquí en la ciudad de Cali sentémonos a pensar cómo detener un problema grave que nos amenaza en términos ecológicos en términos ecosóficos mejor en términos ecosóficos ya no ecológicos sino ecosóficos entonces sentémonos a pensar a ver cuál sería nuestra responsabilidad civil ética y política frente al problema entonces aquí teníamos un humedal cercano en la comuna 10 y 7 el humedal del cortigo nos sentamos todos no nada de tirar piedras ni de parar los buses ni nada ni de dejar sacrificar allá que eso ya es un extremismo sentémonos a pensar porque hay suficientes suficientes elementos que nos pueden ayudar a pensar cómo solucionar el problema entonces nos sentamos y cuando vimos que lo educativo no era digamos determinante entonces acudimos a lo jurídico y entonces llamamos tres abogados uno de las constituyentes etcétera etcétera y nos sentamos a analizar muy bien cómo solucionamos el problema muy bien se detuvo una de las obras más importantes que a mí me da mucho pesar de tenerla que fue la obra de la terminal de transporte terminales de Cali eso ha sido fatal desde el punto de vista de la movilidad pero tienen que respetar la ecología tienen que respetar las comunidades tienen que hacer uso de las cosas nosotros no vamos a parar carro ni a sacrificarnos sino simplemente decimos si se puede hacer lo podemos hacer y nos descubrimos lo siguiente hay una herramienta epistémica importante para los educadores que se llaman los contextos discretivos restrictivos son claves y fundamentales para poder relacionarlos con los contextos bioterritoriales y poder tomar una decisión desde el punto de vista del pensamiento es el pensamiento de la provocación entonces me gusta mucho eso porque resulta que lo que menos nos enseñan son los pensadores que debíamos de aprender por ejemplo los pensadores de la escuela los pensadores que cuestionan el totalitarismo los pensadores que cuestionan lo trágico lo que estamos viviendo Antonio Negri Bauman Semelman el niño terrible de Europa si sé que trabaja mucho lo que es el humanismo para nuestro caso cercano que tuvo un profesor Stanislav Zuleta Antonio Negri tenemos a Lipovetsky bueno tantos autores que no los traen a leer en la universidad y se quedan y nos quedamos en la sensibilidad nos quedamos que todo es sensibilidad que entonces lo comprensible no se alcanza si solamente tienes sensibilidad tienes que ir más allá de la sensibilidad la sensibilidad es un paso para poder conectar esos ambientes discrecionales que en jurídica hoy tenemos aquí en Colombia un fenómeno parlamentario jurídico muy tenaz que nos ha dado claridad para entender por qué es que no cambia porque es que los estudiantes me dicen pero como así nosotros tenemos ciencia, tecnología tenemos los recursos tenemos plata y por qué no cambia por qué quieren acabar con la ecología entonces lástima que no les contó Luis Carlos pero él allá en su municipio las constructoras no les interesa nada lo ecosófico no les interesa pues si no les interesa lo ecosófico y qué menos la ecología entonces yo quiero dejar allí para decirles que hay que meter en la escala de valores estos humedales que son desconocidos y los trabajamos es por eso porque son tan importantes como digamos los resilientes entre grandes ecosistemas como el caso del guandal que les decía en las zonas marinas y el caso de los humedales causa el lado del río en los grandes valles geográficos de los ríos y les cuento desde Alaska hasta donde ustedes se puedan imaginar hay humedales causa en el lado del río entonces yo le estoy diciendo Luis Carlos lo importante de que entreguen estos tesis por lo menos registrar un inventario aproximado a lo que son los humedales en la zona de Alaska allí hay cantidades pero están en riesgo y en amenaza por las construcciones de los oleoductos que hay en la zona entonces agradezco mucho perdonen que me haya extendido pero muchas gracias por la pregunta y porque hay que comenzar a hacer los inventarios muy bien gracias gracias doctor Luis Antonio hay bastantes comentarios interesantes en el chat por cuestiones del tiempo leeremos la última pregunta que realiza Javier Rivera el pregunta bueno esta pregunta va dirigida al doctor Luis Antonio él le hace la siguiente pregunta ¿cuál es el cambio radical y profundidad que debe experimentar el ser humano en su relación con su entorno natural? la educación ambiental apunta hacia esa transformación pero así como hemos reducido el CO2 desde la COP desde las COP anteriores no se evidencia una mitigación notable en esta relación de dominio a la naturaleza a la naturaleza muy bien bueno es una pregunta muy difícil yo no la puedo responder pero lo que sí puedo decir es lo siguiente uno te puedo decir lo siguiente o sea no hay una mirada radical en mi pensamiento no hay una mirada radical imposible mi atención en ese sentido de manera radical yo lo aprendí de estos pensadores yo me he sentado me ha tocado que leer bastante y para poder comprender incluso estuve en la casa de uno de estos grandes pensadores que ya falleció pero estuve en su casa buscando entender un poco más sobre sobre la sobre el humanismo y que es Walter Benjamin allá en la frontera con Francia y España que tuve la oportunidad de estar en una congres y aproveché para ir a conocer precisamente a Walter Benjamin que es uno de los pensadores importantes que nunca había leído y que me dio la oportunidad de leerlo y seguir leyendo incluso hay unos hay unos libros importantes que se llaman por ejemplo vidas desperdiciadas que lo tiene que leer un estudiante universitario para que le saque más jugo a su vida muy bonito ese libro por ejemplo ya desperdiciada el ángel de la historia un mexicano bueno chileno pero que se radicó en Chile tiene unas obras maravillosas el ángel de la historia voluntad de conocer bueno etcétera el radicalismo no precisamente los pensadores como Simon Baumann plantea que el hombre tiene que pensar para buscar un pensamiento de provocación como pensadores de provocación actuales que son muy comunes Edgar Morin por ejemplo que lo tienen en este momento en México tienen un movimiento importante ahí del pensamiento y es como nosotros logramos construir una nueva visión nociológica del panorama en que está la humanidad esa pregunta es muy difícil porque que te digo la pregunta que me haces es tan difícil porque implica necesariamente un replanteamiento de la forma como conseguimos el mundo la vida es que es que yo digo lo siguiente si no hay un desarrollo de un pensamiento integral que garantice primero que podamos entender qué significa esa relación entre los sistemas ecológicos los sistemas sociales y el planeta comunidad nos va a quedar muy difícil pasar a un segundo plano que tiene que ver con el estar y el habitar pero en alerta ecosófica porque si vos no haces alerta ecosófica y no planteas eso entonces tu pensamiento vuelve ni cada vez vuelve ni cada vez o sea vuelve al consumismo etcétera 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 vuelve al mismo sistema entonces nosotros tenemos que salir de ahí y para salir de ahí entonces nosotros tenemos que pensar en una nueva concepción y mis estudiantes de la Universidad del Valle con quien más discuto porque son estudiantes muy pilosos me dicen pero es que no nos dejan pensar no nos dejan interpretar miren el primer punto que nace de mis estudiantes de mis estudiantes de la Universidad del Valle en estos últimos 10 años todos coinciden no nos dejan interpretar estamos ocupados no nos dejan pensar estamos a la velocidad del régimen no nos dejan pensar entonces ¿qué hacemos? no podemos avanzar nos quedamos entonces encerrados en los currículos y resulta que los currículos los currículos son un paso para transformar el pensamiento y poder entender más el socios entonces los estudiantes me dicen pero ve entonces el primer paro es ese pues ellos ellos mismos lo descubren entonces nos ponemos a interpretar inteligencia y interpretación bueno y ¿cuál es el paso siguiente? lo mismo los estudiantes lo dicen yo les digo bueno y ¿qué sigue? no pues profe hay que concebir diferente no podemos seguir consiguiendo la biodiversidad como la concebimos correcto entonces ¿qué hacemos? no de conceptos diferentes por ejemplo deme uno y me dicen yo aprendo con ellos es que ellos son los que me enseñan y me dicen profe ¿y sería bueno el término necroeconomía? pues claro ¿y por qué no? es un nuevo discurso una nueva forma de simbolizar no es que cada régimen tiene un régimen asiológico tiene un régimen de relaciones entre los grupos de poder tiene un régimen de relación de habitancia tiene un régimen de economía del saber entonces implica cuando hablamos del régimen de economía del saber es porque se está legitimando a través de las universidades y las instituciones educativas y todos los medios de comunicación se legitima ¿qué? la nociología de la forma de ver el mundo entonces si vos los medios de comunicación te están incluyendo tanto entonces resulta que tu pensamiento se encierra en una lógica que viene de las redes y esas redes manejan mucho el mercado global poder global entonces nos pensamos seguimos en lo mismo porque vuelven y nos meten allá y nos encerramos entonces los mismos muchachos me dicen profe miremos a ver si hacemos un ejercicio a ver que cambiamos entonces hacemos libros y escribimos libros porque escribimos ¿para qué? para la vida espera un momentico perdón 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 era que quería mostrarles esto mire lo que dice aquí dice fundamentos de la educación ambiental una aproximación al pensamiento complejo y mire quiénes están aquí quiénes son los autores ya están registrados en la cámara de comercio todos ellos están registrados en la cámara de comercio mire todos los autores que hay allí ah el profesor Edwin García está presente su salud los profesores mirelos todos están allí en este libro ¿eh? y entonces cuando uno lee a cada uno de ellos es tratando de tener una nueva concepción de lo que es la educación ambiental y sus problemas entonces yo les digo a ellos ¿escribimos para quién? para nosotros para editorial no nosotros no hacemos editorial nosotros no hacemos comercio nosotros producimos la escritura para nosotros para poder comprender porque es que en estos días me encontré con un colega y entonces decía pero mirá estos estudiantes que hablando de biósica y ecosófica ¿por qué no hablan de biología? que todo el mundo habla de biología no una cosa es la biología le decía yo a mi colega y otra cosa es la biósica una cosa es la ecología y otra cosa es la ecosofía son dos cosas diferentes no las vamos a enredar no son los mismos los mismos estudiantes me dicen profe entonces lo que se necesita son nuevos atractores de conocimiento sí claro ¿y quién lo produce? ellos hacen sus informes fuimos al museo al museo geológico que había en Sevilla de la Universidad del Valle y me decían profe nosotros no sabíamos que existía ese museo ahí uno de los museos más importantes de Colombia el museo geológico y nos metimos a ese museo una clase una tarde muy corriente bueno muchachos vamos a hacer este ejercicio y nos vamos para el museo que está aquí enseguida y nos metimos al museo y eran las 7 de la noche y qué pena con los profesionales de edad que se quedaron hasta las 7 porque los muchachos estaban encantados metidos en ese museo es el sistema geológico nacional que los pueden consultar y nos metimos allí a conversar a hacer ecosofía la geología la transformamos y los muchachos se reían y decían esto es ecosofía claro qué cosa tan maravillosa cómo es esto de la geología aquí vamos entendiendo cómo generan las amenazas los riesgos la necesidad de hacer gestión de riesgos de desastres entonces conciben diferente y cuando los muchachos se meten se meten en las cuestiones de concepción terminan haciendo epistemes y construyen epistemes entonces me decía uno a mí yo me maravilló un estudiante la semana pasada la semana pasada me maravilló un estudiante y me dice profe o sea yo no entendía la relación que hay entre el etos ontológico ideal y el etos trágico dramático civil he podido llegar a entender eso ah muy bien ya no me dejo meter de tanta ideología uh yo entiendo ahora que no se puede hacer paz total en Colombia ah porque la gente está ilusionada en que en Colombia debe haber paz total no imposible 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 con todo el respeto la seriedad quiero decirles que en Colombia es imposible hacer paz total como se quiere plantear no es que esto no es una cuestión ideológica esto es una cuestión de pensamiento para transformar nuestra sociedad no nos vamos a ilusionar que la educación transforma la sociedad no pero si es muy importante para dar el primer paso a transformar las sociedades es muy importante entonces los muchachos mismos me van diciendo profe pero es una sociedad transparente más humana que la queremos a raíz de la pregunta si más humana que sea más humana es una sociedad más transparente para hacer sostenibilidad de la vida se necesita lo humano para ser sostenible si no ya tiene la experiencia Luis Carlos como tiene una una conferencia interesante sobre empresa educadora hombre hubiera demostrado muchísimo excelente donde explica claramente que se necesita en una sociedad o en una empresa educadora donde tiene que haber transparencia porque hasta los técnicos borran los resultados para poder quedar bien y él acaba de decir tengo en mi empresa acabo de terminar y de cerrar el ciclo de manejo de residuos sólidos a cero es la única empresa que yo veo que aquí en Cali y en gran parte de las empresas de Colombia donde los residuos sólidos igual a cero o sea ya no sacan residuos sólidos para mandarlos al vertedero ¿por qué? porque pensaron se sentaron a estudiar no necesita estudiar que uno sepa mucho no se necesita sentarse a pensar cómo resuelvo ese problema y es uno de los ejemplos maravillosos ahora tuviéramos la oportunidad de sepa ya que tiene un estudiante de UNICEF maravilloso yo quiero de todo modo reconocer a CEPES porque CEPES ha hecho unos aportes maravillosos yo conozco siete estudiantes de UNICEF que están liderando las formas de pensamiento para construir nuevos epistemes nuevos epistemes se necesita nuevos epistemes pero saben que es lo más importante para la pregunta que me acaban de hacer es la capacidad cuando uno tiene nuevas concepciones y puede ya pensar en nuevos epistemes nuevos adaptores de conocimiento nuevas formas de entender el mundo comienza a cambiar su discurso porque uno se da cuenta de que los sistemas de información global están desfasados totalmente de lo que significa la educación totalmente desfasados increíble entonces ya el estudiante comienza a cambiar su discurso y dice no bueno digo yo hago un desafío en términos cívicos ya muestra sus obras Luis Carlos dice voy a mostrar nadie o sea no se está manejando metodologías para los causas y lados de río pues yo voy a aprentar la mirada ya que nadie lo ha hecho pues voy a aprentar la mirada en su trabajo de doctorado esas son las universidades que se necesitan las que les hablen espalos los estudiantes para que produzcan no para que repitan lo que dicen sus educadores a mí no me gustan los estudiantes que se quedan detrás de mí a mí me gustan los estudiantes que me sobrepasan y yo les digo van van en serio a trabajar porque uno tiene que trabajar y tiene que educar es para la vida a mí mi madre me enseñó desde muy pequeño usted va a ser educador mi hijo usted sabe lo difícil que es educar se va a comprometer en eso seguro entonces ella ponía un sagrado de corazón de su grandote porque pues era su dogma y el sagrado corazón con un corazón ahí grande si usted es educador mire ese corazón el corazón se conecta con la mente y la mente con el corazón y ambos con la realidad estoy diciéndole a mi madre que nunca voy a la universidad pero mi madre me enseñó a hacer acodos estacas es que es me enseñó mucha biología que no me enseñan en la universidad y decía si usted va a ser educador primero usted tiene que pensar en lo siguiente llevar siempre un mensaje llevar siempre un mensaje llevar llevar ejemplos con los aforos con los con las prácticas con los que lléveles pero lléveles que trajo un secreto me decía siempre lléveles un secreto lléveles un mensaje lléveles un mensaje cuál es el mensaje que usted va madurando y transformando el que lo conecta que conecta su corazón con su mente y su realidad si usted su corazón no lo conecta con la mente usted no va a ser humanidad es la única forma de que usted su conocimiento tenga la capacidad de correr el conocimiento transformarlo y proyectarlo en términos de humanidad hacia la uno hacia el devenir hacia más allá es increíble o sea los viejos tenían una sabiduría enorme es la misma sabiduría yo me quedaba sorprendido porque con un mambo hablando el mambo me decía de la Sierra Nevada de Santa Marta me decía Antonio es que usted aprende conmigo sobre biología si o no y me dice a Mariana si ya terminó para terminar con lo del mambo el mambo me decía profesor Antonio yo le estoy enseñando de biología si o no y esta es la planta más importante para nosotros eso es ciencia o no es ciencia ahí me puso entre la espalda y la pared si es ciencia le dije yo muy bien ¿por qué? porque se sabía las plantas sabían para qué servían cuál era medicinales cuál era no medicinales y hacía toda su educación en función de ese conocimiento muchas gracias Mariana disculpe gracias agradecemos su participación doctor Luis Antonio por las preguntas respondidas de nuestra audiencia y cedo los micrófonos para dar cierre del evento a la muestra de ceremonias de acuerdo al protocolo antes de concluir este valioso encuentro es un honor para mí cede el micrófono al doctor Germán López director de FREI quien nos acompañará con unas palabras de cierre adelante doctor buenas tardes gracias Mariana quiero agradecer la opción y la posibilidad que me da mis EPEX agradecimientos muy especiales al doctor Aldo Emilio Tello Carrillo rector de esta magna Alma Mater al doctor Antonio González por su invitación indudablemente le hago una pregunta de maestra Mariana que tiempo tengo perdón o que tiempo tenemos para por lo final que tiempo tenemos tenemos unos 5 minutitos equipo de marketing no sé si me pueden confirmar si son 5 minutos los que tenemos disponible y luego sigue el foro terminamos aquí ya terminó ok agradecerle indudablemente agradecerle a vuelvo y repito a la UNICEP y cuando veía el título de este de este foro internacional de este simposio internacional aportes a la copia y seis para una ciudad educadora decía yo y pensaba como es un título muy singular muy subgéneris muy especial porque indudablemente todo este tipo de exposiciones que se han realizado en el día de hoy las investigaciones los los informes de investigaciones presentados por el doctor Jaime Cantera por la doctor anda Brumilda Menares por el maestro Luis Villegas Paredes por el doctor Antonio Escobar González y por la doctor Carlos Malmolejo doctorando Carlos Malmolejo pues es un aporte indudablemente a esta cop dieciséis que se va a celebrar en Cali Colón y nos invitan esas temáticas tan tan bellas tan lindas todo eso hacer investigativo toda esa experticia investigativa todo ese cúmulo de años de investigación que han desarrollado todos estos colegas investigadores en el campo de la educación ambiental si en verdad la cop diecinueve perdón la cop dieciséis la cop dieciséis celebrarse en Cali podría llenar esas expectativas de ese reclamo que realizan estos ciudadanos planetarios hace varios días tuvimos la oportunidad desde la línea de educación ambiental de PREI tener un encuentro internacional también sobre educación ambiental y una colega que participó hacía énfasis en la necesidad de gestar ciudadanos ciudadanos planetarios y muy atrevidamente digo que si hay ciudadanos planetarios hay ciudadanos planetarios como el doctor Luis Antonio González como el doctor Carlos Marmolejos como el doctor Cantera con estos expositores que reclaman nuevas epistemias nuevas epistemias en una perspectiva de gestar un pensamiento ecosófico decía la colega a la cual hago mención de la importancia de educar a los niños la fundación Rafael Freddy indudablemente su bandera es la educación la gran mayoría de colegas que estamos aquí somos educadores escuchar el amor y la vocación que expresa el doctor Antonio González alrededor de la educación y muy especialmente en la educación ambiental en la que ha sido pionero a nivel colombiano y a nivel iberoamericano no en vano ha sido gestor de los primeros posgrados de educación ambiental aquí en Colombia muy gran amigo de una gran persona que él apreció demasiado y que fue su compañero ya fallecido el doctor Roberto Cañete que hizo parte de la línea de educación ambiental aquí en en Frey entonces la pregunta es si en verdad esa COP16 tendrá entonces expectativas gestar y generar nuevas epistemes nuevos cuestionamientos ecosóficos que desarrollen unas líneas de educación ambiental en lo que la parte de la humanidad esté contemplada el capítulo 5 de este gran libro publicado por el doctor Marmolejo y por el doctor Antonio que dice ¿qué se espera de una ciudad educadora en relación con la protección de su biodiversidad y la atención de ciudadanos en la COP16 de Cali este capítulo 5 y todo el libro en su contexto en su articulado en su desarrollo indudablemente plantea para la COP16 y para la educación ambiental iberoamericana y por qué no mundial un reto un reto muy importante porque en él se contemplan aspectos tan importantes es como una aproximación a la definición de qué es una ciudad educadora lo decía yo anteriormente en una participación una pequeña participación que todas las ciudades del mundo deben ser ciudades educadoras menciona sus características su razón de ser plantean por qué es necesario una ciudad educadora para atender programas de carácter mundial y nos hablan del desarrollo de una visión compartida de compromiso político y colectivo el promover el desarrollo sostenible promover la educación integral la inclusión social la ciudadanía global la innovación y competitividad la salud y bienestar el intercambio cultural la residencia residencia ante desastres aquí se habló de la residencia ambiental este término de resiliencia que es tan importante y resalto permítaseme el atrevimiento de enarborar aquí lo que venimos realizando desde la línea de investigación de educación y resiliencia de la fundación red para la educación en hidroamérica la educación para la ciudadanía y la fomentación de la participación activa de las ciudadanías en la vida comunitaria en los procesos de toma de decisiones promoviendo valores democráticos y de convivencia la educación cívica la creación y mantenimiento de espacios verdes el desarrollo de políticas y normativas sustentables fomento de una cultura de respeto innovación y uso de tecnología fomento de cooperación y colaboración monitoreo evaluación monitoreo evaluación continua y mediciones de progreso para sintetizar me parece que este capítulo 5 de este texto de una u otra manera recoge este clamor de estos investigadores que en el día de hoy en este este gran evento académico a nivel internacional reclaman que deben ser tomados para la COP16 en buena hora el doctor Antonio de una manera con mucha sapiencia y muy inteligente disculpen la expresión le coloca una tarea muy interesante a su doctoranda que dirige su tercera doctora a la doctoranda Brunilda el gallito marino de que por favor si es posible que eleve una petición a la comitiva del estado mexicano en la COP16 para que se contemple esa situación y yo creo que todos nosotros tenemos la opción y la posibilidad de pronto dirigir tesis doctorales y aquellos que dirigimos dirigen tesis doctorales en educación ambiental están llamados a hacer esta petición a sus doctorados felicitar a UNICEP por este gran evento agradecerles una vez más por esta posibilidad de que la fundación Red Frey se haga presente agradecer la magistral la magistral dirección de este evento a a la maestra Mariana al joven que le secundó y dar muchos muchos agradecimientos y agradecer la participación de tan nutridas personalidades y académicos a nivel de Latinoamérica muchas gracias Dios te pague y bendiciones Muchísimas gracias por su participación doctor Germán y con esto llegamos al final de nuestro evento aportes a la COP16 para una ciudad educadora agradecemos profundamente a nuestros ponentes por compartir su invaluable conocimiento y a todos los asistentes por su participación activa las ideas y reflexiones presentadas hoy son un recordatorio del compromiso que tenemos como instituciones educativas y como individuos en la protección y conservación de la biodiversidad este encuentro nos ha permitido anticipar los retos y oportunidades que se abordarán en la COP16 reforzando el papel clave de la educación para la sostenibilidad y el desarrollo de ciudades más conscientes y comprometidas con el medio ambiente en UNICEPE seguimos apostando por la formación de calidad a través de nuestros programas en línea como los doctorados certificados bajo la norma ISO 21001 maestrías especialidades licenciaturas y postdoctorado invitamos a todos los interesados a conocer sobre nuestras opciones educativas y unirse a esta comunidad que busca transformar el futuro de la educación gracias a todos y hasta la próxima que tengan un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!